Ah, bueno. Colegas que han ido a la cancha de Defensa y Justicia, que hablan de que hay un lugar... Espondón quería que vayamos a Tucumán. ¿Pero a dónde? Salir a las 23 horas de la cancha de San Martín. Bueno, pero ahí es lindo. La Ciudadela es linda. Un abrazo, que te vaya muy bien allá. ¿Están para el pase? Sí. ¿La gente del Basta Chicos? No sé si está la gente allá. ¿No? ¿Cómo que no? Ah, sí, está. Ah, no, no, es que si no están realmente me voy a sentir mal. No, no, Pablo... Pablo Durio, te presento. Otro de los participantes de BAH. ¿Qué es tu nombre, querido? Un gusto. Axel Tello. ¡Axel Tello en carne y hueso! El famoso. ¿Vos querías que era un holograma, Axel Tello? Yo temí que fuese solamente una inteligencia artificial. Ah, es verdad. Que después de todo, no lo digo por vos, Axel, querido, no te conozco, pero hay mucha gente que mejor valdría que hacer una inteligencia artificial y no de carne y hueso. Acomoda el microfonito, querido. Estás pasando vergüenza. Como que no te perdés de nada si fuera solamente inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿quién? No, no vamos a... No, 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 eso sea con ejemplo. Todavía Fernández, me querías decir. No sé quién es Todavía Fernández. Nacho Borzón. ¿Viste que ustedes no tenían que hacer una evaluación a nosotros del Basta Chico? Si nosotros les llegamos a hacer una evaluación a ustedes del BAAF. Ah, de BAAF. Yo cuando quieran, es más, ahora mismo. ¿Ahora mismo? Preguntas de BAAF al aire. ¿Una evaluación de BAAF? ¿Quién es Todavía Fernández? No, no. ¿Y si, cómo que no? Sí, pará. No debe ser tan difícil. Dale. Uno de los que sale por teléfono debe ser. Sí. Él es el de Instituto. Sí. ¿Quién? Ay, no sé si es el de Begrano o el de... No, porque de Begrano habla Barceló. Es el de Talleres. ¡Bien! Espectacular. Bien, bien. ¿Quién es Nacho Borzón? ¿Quién es Nacho Borzón? No hay tanto equipo. O sea, no somos tanto tampoco. Ya sé, es el productor. Que me dijiste que es lindo y que la hermana es más linda que él. ¿Qué? No. No, pará. No, pará. No es la hermana de... Pará, pará. Quiero hacer un párrafo a aportar a Salvedad. El otro día Pablo Chucrel dijo algo de la hermana de Nacho que yo no dije, yo no emití. Y a mí me llegó un audio del padre diciéndome, Eva Chilieri, los escucho todos los días y escuché lo que dijeron. ¿Podemos pasar el audio? Me dijo... ¿Tenemos el audio? Tenemos el audio. Sí, el audio es espectacular. Suena hasta amenazante. Pero para mí vos habías dicho que la hermana de Borzón era linda. No. Podría ser tranquilamente un audio de búsqueda implacable. No. Sí. Tranquilamente un audio. Anoche fue el fútbol de Nacho de Borzón. Pero la hermana de... Juega descomunalmente. No nos interesa. La hermana de Borzón. ¿Cuántos años tiene? Es más joven, ¿no? No, no sé. No, para, no está bueno que estemos hablando de la madre. Sí sé, pero no lo voy a decir. No está bueno. No, porque la familia es fiel oyente de la radio de sucesos. Está bien, y le mandamos un beso, pero si la chica es mayor... ¿Cuál es? Tenemos el audio. A ver, bueno. Uy, el audio del padre de Nacho Borzón. Exactamente. Quejándose que el conductor se refiere a su hija. Exactamente. No, 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 no. ¿El conductor no? El conductor. Todo bien, bachilleri. Yo te puedo traer de la cancha, pero tenés cuidado con mis hijas. O la hermana del Nacho. Tienes que ser más respetuosos, más por la radio. Tienes razón, tienes razón. No, pero me gustó lo que dijo al principio, che, yo te llevo de la cancha. Sí, porque lo que pasa es que la última vez que jugó a taller del local... ¿No te haces llevar y traer? No, 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 no. Yo volvía de un lugar con mis amigos en el auto. Sí. Yo les dejé el auto a mis amigos, me bajé en la cancha y me volví con la familia de Nacho Borzón, que vivió en un tío. Ahora, si vos te volvés con los Borzón, un saludo a la familia. No podés así al aire, eh, la hermana, eh, así. Pero no lo dije yo. No, 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 aparte fue con un tono de lascivia horrible. Exactamente. ¿Fue Pablo el que dijo eso? No, no. Tengo el video. No, es que te pusiste a buscar quién era. Che. No, 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 no. Tengo el video de Pablo Chucre. ¿Sabes por qué tiene el video? Porque el... ¡Bienvenida a la Argentina, Lola Florencia! ¡Bueno, bueno! Me tuve que defender porque el papá de Nacho Borzón me quiere cagar a piña. Escuchame la cosa. Puse la primera que... No, sí, te veo muy tranquila. Yo, 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 yo. ¿Vos sabés que últimamente está entrando más tarde que vos? Para que vos no le robes la luz. Es una búsqueda. Es lo que hace una estrella, señor. Entra al último. Es Mirta llegando tarde. Claro que sí. No, entro dos segundos porque estoy muy ocupada. ¿Qué tal, querido? Lola. Un gusto. ¿Viste que es de verdad? Axel Tello. Axel Tello. Che, che, les digo una cosa. Paciente de terapia. Axel Tello. Sí. Yo ya vi en el rostro. Paciente de terapia, sí, sí, sí. Si aquel es una meseta, este directamente es... No, no, no. Una maceta. No por eso, no, no por eso, no por eso, no por eso. No, yo entro rápido nada más para decir esto. Bueno, encontré al lado del inodoro un Rexona. Ah, es mío. Y sí. Esto es lo que quería decir. Perfecto. ¿Qué hace al lado del inodoro? Pero lo podés guardar en la mochila. Claro, ¿qué hace en el baño? Ahora que lo voy a guardar así. Porque es largo de explicar. Yo tengo el mismo. Es más, por un momento pensé que era el mío. Hay que agarrarlo. Yo lo tengo en la mochila. Sí, es que... Lo dejé en el auto, algo que no hay que hacer. A veces pasa cuando vos salís de casa que te llevas el mío y yo tengo que comprar otro. No, ¿perdón? No, no, no. ¿Perdón? No, no. El pastel de papa estaba rico. No. ¿Perdón? ¿Te estás traicionando? ¿Escuchando esto? ¿Te estás traicionando? En fin, Axel, te llevó querido bien. Sí, sí, todo va a raro. No, me gusta cómo estás esquivando. Pablo, ¿está imitando a Tinelli? ¿Por qué? Por el Rexona. ¡No! No. Ah, claro. Marcelo sí, desodorantes. Y también Marcelo se dice una bot... Parece que si vos metés la botella al revés, hace vacío. Y terminás en la clínica de la Trinidad. Porque parece que toda la gente de Buenos Aires, que se mete cosas en el ano, también en la Trinidad. Es la especialidad de la Trinidad. No hace otra cosa que sacar cosas de ahí. Julia, hace algo, por favor. Tiene un piso en la Trinidad que se dedica solamente a eso, a sacar cosas donde no van. ¿Por qué Lola se fue de vuelta? Lola ya no nos quiere más. No, no, porque está trabajando. Está trabajando y se está negociando hacia adentro que el pase sea menos. No todos los días, quizás. Hacia adentro. ¿Por qué? ¿Por qué el remanente? Sí. Hay remanente adentrada. En instantes hay remanente de entrada del Basta, chicos. Así que todo el mundo, a sucesos, te ve en YouTube. Creo que quedan 30. No sé si podías decir el número. ¿20? Ya se fueron 10. En lo que yo dije quedan 30. Ya no hay más. 5. Así que atención que en algún momento le damos el link. Pero bueno, en fin. ¿Ustedes cómo están? De 10, Onda Viernes. Hoy fue el programa muy descontracturado. Incluso demasiado. Ah, vi una historia. No le puse el sonido. No sabía qué estaba pasando. Pablo Chucre gritando. Es viernes, hoy es viernes. Sí, estoy contento. Pero este programa era serio, se supone. No, no, no. Yo creo que desde el paso hubo un cambio. En un principio sí. Después nos rendimos totalmente ante la estupidez. Suele pasar a la gente que conozco también. Claro, iba a decir, culpa tuya. No, no, no. En gran parte. En gran parte. Pare, que estamos con un invitado. Axelito, querido. Sí. ¿Qué es de tu buena vida? Bien, espectacular acá. Bien. ¿Vos nunca venís seguido? Yo nunca te vi. No, no, no. No me han conocido. Sale por teléfono. Che, qué relojazo. Cuando puedo vengo. Es casi un reloj de pared puesto en la muñeca. Es enorme. Sí, pero tengo una anécdota. No anda. Ah, encima tampoco anda. Es facha. Ah, no anda. Es facha. Qué difícil. Perdón, yo el reloj que tengo tampoco anda. Bien. Axelito es padre de familia. Así es. Axel, ¿vos tenés hijos? Mateito. ¿Pero cuántos años tenés? Yo, 28. Ah. Me parece. ¿Cuántos años tiene Mateito? No, nueve meses. Ya juega en la reserva de instituto el Mateito. Me olí una cosa que... No, no, no. Es muy reciente. Este programa se escucha mucho en el obispado. Y no le gusta al obispo que la gente tenga hijos tan chicos. Bien, bien, bien. Entonces hay que cuidarse. ¿Vos tenés planes de formar una familia? Por supuesto. ¿Sí? Con vos. No, pará. ¡No, la ayuda! Qué irritada. No, pará, pará. ¿En serio? No, no, en serio. ¿Vos tenés planes de formar una familia? Sí, me gustaría tener una familia. ¿Pero vos cuánto años tenés? 32. Ah, bueno, está bien. No, no, Lola, Lola. Tiró un rexón. Pero pará. Uno o dos. Ya te dije que no uses el pase para saber cosas que vos querés saber. Uno o dos. Nos juntemos afuera si querés. No, no, no. ¿Varón o nena? Preferiría uno y varón, porque es más fácil. ¿Por qué uno solo? Bueno, tengamos más. ¿Cuánto querés? Ese chico va a vivir... No, es mucho. No, cuatro es mucho. Eso es familia de iragrada. No, yo estoy pensando... Yo estoy pensando... Porque en el country entran cuatro chicos tranquilamente. Yo realmente, con el correr del tiempo, estoy cada vez más lejos de la idea de formar una familia. No, Pablo, pará, Pablo, tenés 23, 25 años. ¿Te puede decir algo? Yo pensaba lo mismo. No, no, pero formar una familia... Bueno. Convencional, decís. Pero aparte, ustedes que tienen la mente completamente tradicional... Claro, Axel, te lo... A colocar... No, no, pero... Ustedes que tienen un pensamiento tradicional, prácticamente de derecha... No, no. ¿Me entendés? Están por fuera de tu ideología, ¿no? Tener chiquitos... No, es que... No sé... ¿Qué pasa? Uy, es un tema... Es un nuevo tema, es un nuevo tema. Es que estoy algo en lo que me estoy incursionando ahora. No, yo quiero tener un pibe, pero me siento muy chico todavía. ¿Con la ex mujer de un compañero con la cual te acostás cada tanto? ¿Qué? No. No, nunca... ¿Sabés que me encanta que nunca vas a terminar de interpretar ese chisme que es espectacular? Vos sabés que yo no sé por qué no se me cuenta ese chisme. No, porque... No, mientras menos boca... Sí, sí. Recorra mejor. Son de esas cosas que la tiene que saber la menor cantidad de gente posible. Me parece que hay miedo, Pablo. Hay mucho miedo. Hoy tengo otra cita con otra chica. Totalmente que hay miedo. ¿Cómo otra cita con otra chica? Se pudrió todo... La otra chica también salió con alguien de acá, porque si no va a ser un puterío. No, no, no. Es de otro ambiente. Eso es otra cosa. Los periodistas de partidos como se mueven en un círculo tan pequeño. Todos salen con las mismas mujeres. No, no, no. Está más de las mujeres. Acá, en esta mesa, hay política de no estar con ninguna chica del ambiente. Mentira. Yo no me resigno a eso. Pablo, pero... ¿Qué te ha hablado por afuera? El revés, además. Pero, pará, ¿acá hubo cosas compartidas? No, no, no. ¿Hasta dónde sabemos? No estaría con ninguna periodista, porque hace un quilombo. A estos dos no les creo. Axel, vos que sabes más. No, no, no. Aparte, es como un código porque te ves todo el tiempo, te cruzas todo el tiempo, entonces... Lola se cruza todo el tiempo con los conductores de esta radio y se ha volteado a todos. Pregúntale cómo conoció a la madre de Mateito. Eso no la ha detenido. ¿La madre de Mateito qué hace? Periodista. Claro. Este, este... Déjate de joder. ¿Qué quedamos? Déjate de joder. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué pasa, Lolita? No, habíamos dicho que eso no. No, no, pero... No, no, no hemos compartido absolutamente nada acá. ¿Hasta dónde sabemos, no? Porque después, bueno, puede haber... Las vueltas de la vida, ¿no? No se han pasado ahí una lista. ¿Está mal? No. No, no, no. Es muy feo si vos llevas una lista, ¿eh? Yo no llevo una lista, no porque me parezca feo. Viste que a mí la moral no es algo que me interese ni me guíe. Pero no llevo la lista porque no recuerdo partes de mi vida. Ah. Es grave eso, Pablo. Entre los 19... Hay muchos actos dentro del desconocimiento. Entre los 19 y los 23, 24, esa parte la tengo borrada. ¿La tenés borrada? ¿Borrada a propósito o borrada sin querer? Borrada a propósito. Borrada sin querer. Ah. Me causa mucha intriga tu vida de joven, Pablo. Mucha intriga. Daría la vida. Mucha intriga. Por ese Pablo de hace... Y créanme que no, porque ustedes van por una línea, bordeando el lado derecho del pensamiento. Yo casi que no tengo lados. Por eso, por eso me intriga. Por eso me intriga tu vida, claro. Es que ese es el tema, ese es el tema. Pero bueno, en fin. No, pero es un círculo muy pequeño como para estar con... Claro. Pero Axelito Tello tiene una esposa periodista. ¿Están casados, Axel? No, no, no. Estamos separados. ¿Qué? Sí, sí, sí. Viven en pecado. Ese chiquito es como va a crecer. Periodistas en film. Periodistas y basta. Para, pero entonces, ¿cómo la conociste? ¿En la cancha? Trabajando. Sí, sí, sí. ¿En la cancha o en un estudio de televisión? No, compartimos un programa, ella en su momento de novio, yo entré y... Ah, qué hijo de... Encima no coinciden la fe. O sea, ¿en qué momento le decís, che, te gusta como jugar a Dabove? ¿A ver si le vamos a tomar algo? Claro, ¿cómo es? ¿Viste cuando vos me contaste, cuando vos me decías que yo, yo mientras estaba haciendo el movimiento pelico, decía, uh, Dabove, Dabove? Bueno, eso eran esos dos. Eso es eso. Porque particularmente hacían un programa partidario de institutos, entonces tenía Dabove. ¿Y cómo uno se levanta a alguien solamente hablando de fútbol? Es incomodísimo. No, no, pero tengo lo mío también. O haces así, chistes de segundo orden, como por ejemplo, cómo entró la pelota en ese arco, ¿no? No, no, no. Una cosa llevó a la otra y bueno, está matadito. Porque yo los imagino a ustedes en este toro como... No, acá hasta incluso saben el nombre. A ver. No, 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 por favor. No, 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 la mamá de Mateo. ¿Por qué tienen tanto miedo, Adá? Cualquier nombre les da miedo, cualquier historia les da miedo. No se puede vivir así. Esta historia me hace acordar a una nieta, a cierta conductora nieta de una famosa locutor de radio, no sé de quién se está hablando. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, porque tengo prohibido referirme a la vida privada. Sí, a mí no era rexona acá. Porque no le tiró, le tiró el aire. Pero bueno, en fin, ¿están bien ustedes? Sí, sí, sí. Sí, de diez. Ok. A mí me voy a ver un poco la gana. Pablo, ¿vos cuándo vas a venir? ¿Vas a venir más seguido? Te iba a preguntar, ¿te dio lo mismo verme ahora o bancas? Me refiero a vos antes que Fabiana. Bien, bien, bien. Fabiana, ¿sabes dónde está? Fabianito, ¿sabes dónde está? ¿Sabes dónde está Fabiana? Con el poder está Fabiana Velázquez. Con el poder. Eso tengo que escribirle después, qué vergüenza. Qué papelón. No, no, no. Hay que bancar lo que hace nuestra amiga, o mía amiga. Tu amiga. Amiga mía no es. Ah, bueno. Mi amiga fue Flavia Popo. ¿Cómo voy a estar de lado que alguien que se inventó un trabajo, que cree que es respetable y todos tenemos que seguir la mentira? No, no, no. No voy a permitir. Flavia, nosotros no. Nosotros no. No, Flavia, ¿eh? No, no te lo voy a permitir. No, no, Flavia. No te voy a permitir que te metas con el trabajo honesto de una señorita que ha impulsado a que mucha gente arranque en el streaming. Bien, bien, bien. Es más. Nos ha hecho tanto favor a todos. Estoy muy agradecido. Esto es terrible, ¿eh? Bueno, la Fabi. Hay una acusación terrible. La Fabi, para quien no sabe, está grabando el programa de Fabi a Popo. Así es. En representación de Bienvenidos al Puto. Sí. Porque a mí no me ha llegado ninguna invitación. No, a mí tampoco. ¿O usted sí, Pablo? ¿Eh? ¿O usted sí? No, no. A nosotros, eh, no, no. A ver, yo lo que tengo entendido es que no nos han invitado porque saben que nosotros hacemos el programa al mismo tiempo que ese, graba el programa de Flavia Pop. ¿Y la Fabi? No te iban a invitar a vos porque sos el conductor. No, bueno, pero se puede negociar. ¿Y días, Pablo? No soy tan caro. Obviamente, obviamente que iría, obviamente que iría. Si me llama Flavia, voy de cabeza, Pablo Durio. Obviamente que iría. De cabeza, voy. Orgulloso iría. Corte el micrófono este porque si no... Sí, tú, 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 bastante mal. Esa seña que hizo no la entendí. Sí, yo tampoco. Eh... El bebé es el niño que baila. Muchachos, solo es... Humor. Che, en un rato publicada en las redes de Arroba Radio Sucesos, ¿ok? ¿No estás apurando? Pero, chicos, tengo que vender el remanente de entradas. Bueno. Bien. Si hay remanente... No, no lo voy a decir. No, no. Eh... Ya. Empiezo, basta, chicos, y tiramos el nuevo link. Las últimas 20 entradas y ayer se agotó en 7 minutos. Así que estamos llenos. ¿Ustedes llegaron a comprar? Yo ya la compré. Bien. Me encanta. Ya la compré. Muy bien. Eh, yo... A mí, mi pareja me dijo que el segundo entraba gratis. No, no entran las parejas gratis. Ah, bueno, vos estás como prensa. Sí, sí, sí. Ah, va como... Acreditado, va acreditado. Acreditado. Pero a mí me dijeron que habíamos aprovechado el 2x1. ¿No? Bien, compren las entradas de Basta, chicos. En un rato sorteamos entradas para ir a ver a talleres por Instagram. Ah, muy bien. Pero antes, saquen la guita. Gracias, Axelito. Un placer. Gracias, Pablito Chucrel. Nos vemos el lunes. No te voy a decir más, Pablito, porque no te gusta que sigan, Pablo. Vámonos, sácame acá, Dini. Renuncio. Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mí recuerdas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jurabas tú Siempre tú me decías Que no me emocionas tú Que me Eduardo Ise amor que me jurabas tú Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Usted está escuchando una radio apasionada Hecha para oyentes atentos y por gente de radio Sucesos FM 104.7 AM 1350 www.radiosucesos.com Toda una radio 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ¿Estás listo? Quisiera todos mis días empezar a nación de a dos Me levanto, prendo el radio tranquilo y me pego un baño Pero esto no es New York Pasan chicos y la ves, apréntalo Quisiera pasar mi día viviendo celupe darnos Desayuno cada día, café, panceta y huevo Pero esto no es New York Pasan chicos y la ves, apréntalo Pasan chicos y la ves, apréntalo Pasan chicos y la ves, apréntalo Que retumbe en tus oídos la frecuencia modulada, estereofónica. Último día de una gloriosa semana de octubre. Qué lindo que arrancó este mes, ched, en Halloween. Ya tenemos la calabaza toda ahuecada. Para meterle una buena vela prendida dentro, bien en el centro. Y decir, happy Halloween para todos dulce o trujos. Yo soy Lola Florencella y Control, puesta en el aire. Y musicalización, lo tengo el señor Juan Paredes, más conocido como Rini. Departamento Arte, claro que sí. Y un like que se ha encabrado, tirando magia por el aire. Y nuestro Mateo PPP, que hace posible que ya estemos en vivo. En nuestro canal oficial de YouTube, Sucesos TV, poca gente. Y está por pasar esto. Yo les diría que se conecten. Ya mismo. Y a mi izquierda, hoy, primero, lo voy a saludar. Muy Atenas, Grecia, Míkonos. Marinerito. Marinerito, marinerito. El señor Julián Igna, bienvenido. Hola, hola amiga querida. Bienvenidos al viernes. Bienvenidos, bienvenidos al fútbol también. Y más a mi izquierda, por supuesto, es sponsorizado por Rock and Films. Esta es la decimocuarta remera que trae en la semana el señor Pablo Ignacio Durio. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos, Lola? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué viernes, chiquis? El pase, quiero decir que yo no participé. Así que todo lo que queda acá, ahora que me dicen, pero cómo tal, tal cosa. No sé. Yo no estaba ni escuchando, perdón. No estaba ni escuchando. No sé a qué se referirán. No, dicen acá la papa de Durio, que vamos. Che, pero qué calor que hace hoy. Sí, y si nos sacamos la ropa. Está bien. No, no. No empecemos así. Nos larguemos en cuero. No hemos dicho nada. No, decía yo más de prender. Está prendido, se va a empezar ahora. Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro, porque aparte vienen tantos. Juntan mucho calor acá dentro corporal y humano. El tipo cumpleañito. Y yo siempre le digo, Juansito, Juansito, préndemela. Sí, 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 hoy hace calor, hoy hace calor. Y encima que tengo. Que en realidad no se lo digo así. Le digo, Juansito, préndeme el aire. Y después inmediatamente le decís, perdón, Juansito, perdón. Sí, porque me doy cuenta, recapacito automáticamente. El pase va agresivo. Quiero decirte que ayer reescuché en los siete minutos en donde se fueron las entradas para ver si habían sido siete minutos y por menos fueron seis minutos treinta y tres. Y hay un momento que vos decís y se estampó ahí las entradas. ¡Sacame esta quena de mierda, Juansito, que pusiste! Es que había una quena, no entendía por qué. ¿Cuál era la búsqueda? Y el segundo fue un, perdón, Juan, perdón. No, es que yo me doy cuenta cuando está mal. Me puse el loop. Me doy cuenta y retrocedo rápidamente. Porque aparte estuviste muy bien porque lo hiciste en el mismo tono. Fue como últimas entradas. Se están yendo, estarán agotadas. Juan, saca esta quena de mierda que tengo acá. Se irán a Santa Calma. Y fue espectacular, fue espectacular. No, es que pasa que a veces siento que la cortina, cuando yo siento que la cortina no me acompaña, me da, me empieza a surgir algo como... A mí me pone mal... Bueno, ¿viste lo que hablamos del pase? Sí. Principalmente porque no tengo retorno y después me sonloqué. Sí, yo también, bueno. No, no, no. Y los chiquines no. No tienden mucho a la ecualización. Ah, no les importa. ¿Viste? Es como que... Y a mí, un poquito, yo me quedo sin muelas. Empiezo por usar. Tienen otra cosita que también te gritan acá. ¿Cómo, Juli? Así como hace... Bueno. Como muy cerca. Como cerca del micrófono. Claro, claro. Eso corre por tu cuenta. Sí, sí. No están a un puño, están más ahí. O si vas a gritar, no sé, alejate un poquito. Claro, exacto. No crees que Julián les esté enseñando. Y así me dijo algo que es posta. El manejo de planos. Está perfecto. Yo creo que también nos hace calor por semejante tamaño de link que tengo acá. Sí, señora. Semejante tamaño de link que tengo. Del remanente de entradas. Y esta es la última chance, chicos. Todo el mundo a sus billeteras virtuales. Sí. A sus tarjetas de crédito. Exacto. A su tarjeta de débito. A su aplicación de transferencia preferida. Exacto. El que no llegó. Ayer se terminó. Y ya, yo lo digo. Y no me tiembla la pera, ¿eh? Miren. No le tiembla. No, no. Confirmo, confirmo. Se escribió a los que habían extraído cosas para el museo. Sí. Antes de la chica, ya saben, la chica obelisco de la que hablamos. Porque los que mandaron después no tienen entradas. Se los buscó. Se los buscó. Un mail. Esto. Se los reconfirmó. El teléfono. Eh, bla, bla, bla. El que no llegó hasta hoy. Chao. Sí, no, bueno. Porque si no, chicos, no estamos pudiendo sacar el último remanente y no sabemos cuántas vender porque ustedes están pelotudeando. Una semana entera, Hugo. Y te digo más. A partir de este momento exacto, 3 y 25. Sí. No. Cualquier queja se la pueden meter bien en el orto. Porque aquí no habrá lugar para quejas. No larguen. Yo pensé que si vayan y averigüen. No, no, no. Esto arranca así. Entonces, chicos, en 10 segundos se va el remanente. El remanente es de 20 y pico de entradas. En 10 segundos es el último momento para entrarle. No hay más tiempo, ¿eh? El link, otra cosa, chicos, es nuevo. No es el mismo de ayer. Porque si no. Ah, porque son pillines. Claro, son pillines. Tienen que volver a pedirlo. Lo más fácil es que se conecten a Sucesos TV y que se va a postear ahí en el chat el link y pueden entrar. Porque si no, yo se los tengo que mandar que lo voy a hacer hermosamente, pero de a uno. Lola, estoy en condiciones de afirmar. Ay, por favor. Que resta el espacio que separa mi dedo índice del enter. Exacto. De que este link sea enviado. Sucesos TV en YouTube. Cuando arranque la conductora, los 10 segundos que nos separan de las entradas. Exacto. Habrá 25, 20, 30. Exacto. 10. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Vayan mandando el mensajero. Bien, los que van llegando. Vayan mandando. Cambiaron el link. No es el mismo de ayer. Sale. En 10. Hoy, no. En 9. En 8. Ay. Ay. En 7. Estamos listos. En 6. Dios mío. En 5. En 4. Dale. Última vez. Dale. En 3. Último momento. En 2. Última oportunidad. En 1. Posteado el link. Última oportunidad. Remanente. Se van las últimas entradas. Para lo que va a ser la presentación del Museo Basta, chicos. En Santa Calma. El sábado 19. Ya estoy en 4, mandan. El sábado 19 a las 21 horas. Claro que sí. Están pidiendo el link. Lo estamos pasando. Esta es la última oportunidad. Link. Link. Link se está pasando. Está fijado el comentario en Sucesos TV en YouTube con las últimas entradas. Últimos segundos. Últimos minutos porque esto se acaba acá. Se acaba, chicos. Esto se define el día de hoy. Antes de entrar en el programa del día de la fecha y antes de entrar en lo que será el caso de Eclipsia del día de hoy. No nos olvidemos. Caso de Nintimidad. Antes de abrir el vinito que hemos... Bueno, hay un vino. Atención. Esto termina mal. Estos son los últimos segundos, los últimos minutos, los últimos instantes para que ustedes saquen sus entradas para ser testigos de la primera, de muchas o de la única edición del Museo Basta, chicos. ¿Y cómo va eso? ¿Ya se vendieron? Tensión total en la ciudad de Córdoba. Una ciudad completamente detenida por este momento. Nuestros programadores, la gente que maneja el sistema, meta, apretar Enter, poner códigos de todos colores como si fuese Matrix. Enter, enter, enter. Que alguien le saque la entrada a mi mujer, por favor, el señor. ¿Sí, Romero? No, bueno. Pero que le saque él. Sáquele usted, señor. Manejese usted. Qué pesado también. Ya se han ido. ¿Cuántas? Atención, Lola Florencia, desde el centro de cómputos, ¿cuántas entradas se han vendido en estos segundos que nos separan desde el comienzo del programa? Apúrense, chicos, porque queda la mitad. ¿Qué? Chicos, son rapiditos, ¿eh? Son rápidos, cheno, son rápidos. Se están vendiendo. El remanente. Lo dejó, lo dejamos, lo dejamos acá y nosotros largamos. Acá la gente dice, tengo que tomarme un vino, linkense todo, listo, comprada, dale. Bien, acá también. Hay alguien, un oyente internacional que ha pedido el link acá, que no sé si le estará comprando para él o para otra persona. Vos mandale, vos mandale, vos mandale. No, sí, sí, yo lo estoy mandando. Sucesos TV, pueden pedir el link. Mientras tanto, las 185 personas que están ahí, like al vivo, 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 like al vivo. Porque cuando arranca el caso de la intimidad, tenemos que estar por encima de los 200 de mínima. Pero, por favor. Me arranca. Aparte, yo te cuento algo que me están mandando acá, que también pasó ayer. Como intentan hacerlo muy rápido, están tirando muchos errores las tarjetas, porque se equivocan en los números. Ah, bueno, chicos, chequen bien el número. El número de la tarjeta, el código de seguridad. Hay una chica que nos dice, chicos, perdón, ese día no voy a poder, así que no voy. Ya sé, quedan, quedan. Adelante el centro de cómputos. Quedan ocho entradas. Quiero el link, acá están llegando. Apúrese, señor. Mueva los dedos, señor, mueva las tetas. Mayra Alfonso dice, vamos, llega a comprar las entradas. Vamos, Mayra. Muy bien, Mayra. Hola, chicos, yo tampoco voy a poder ir. Gracias también por avisarnos. ¿Por qué avisaba? Está muy bien. O sea, yo me imagino ahora que viene Paul McCartney, la gente mandando mail. Estimado Sir Paul, se me ha complicado. No llego. En la semana. No voy a poder. El otro. Bien, chicos, bien, chicos. Ya hemos dicho aquí que no se puede pagar de ningún modo un efectivo. Esto lo digo porque hay gente que ya ofreció reventas en redes sociales. No, no. Eso no se hace. Ya se habló de besos por mil pesos. Claro. No, no, no. Si no, pásenme la foto de tarjeta y se las compro. No, no. Hay alguien que tira. ¿Cuándo es? No venga. No, no es para usted. Pero está bien. Llegué a comprar la gran puta madre que me parió. Y lo digo enojada como siempre y en el auto. Los amo igualmente. La oyenta enojona. Es esa, claro que sí. 190 personas en YouTube. Chicos, a mí no me cerró la tarjeta. No pueden hacer mañana. Mañana no estamos ni en el aire, mamá. Moyano Walter acaba de comprar su tarjeta. Vamos, Walter. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, quedan seis entradas. Últimas seis. Últimas seis. Últimas seis entradas y nos vamos. Hemos vendido hasta aquí un total de 94. Estamos arriba de cien. Estamos arriba de cien entradas oficialmente. Y después están los invitados que trajeron cosas al museo. Y los invitados institucionales. Selena, ¿quiénes son los? Saca todo. No, no. ¿Y nosotros? ¿Quiénes son los invitados institucionales? Yo soy el conductor, querido. Pero hay que contar. A tu copita quiero que la tenga. Bueno, hasta ahora me cuento un invitado institucional que soy yo. ¿Y yo? Bueno, y vos, Juli. Está Julián. Va bien. Barrín. Cuatro. Y Ulay, menos mal que no puede. Y Ulay no viene. Una copa menos. Una copa menos. Una copa menos, Uli. Y Ulay no viene. Listo. ¿Se cerró la lista de invitados? La gente de los sponsors, Martín Fierro, va a ir. Mirará por primera vez en vivo el padre de Julián, el bloque de Julián. Ay, no, pobre hombre. Por favor. Llamemos al hospital italiano, que tenga una ambulancia preparada para el padre de Julián. La gente de Eclipsia, por supuesto, que va a estar con nosotros. La gente de la comarca, más conocida como Bel también, que ahora estamos trabajando. Ella va a ser la encargada de los souvenirs, así que también entra como sponsor. Si quiere ir con alguien, que vaya con alguien. Aludio que no le dejan llevar a alguien es a mí. Bueno. No, me acabo de dar cuenta. De la radio, por supuesto, mi mamá ha pedido y quiere ir Plus One. Obvio. Así que va a ir Vici. Claro. Podemos evitar esa parte, ¿no? Aparte, milanesas con puré. Milanesas con puré, ¿en calidad de qué? Pará, ¿y los chiquitos de Bach, no? Chicos, no entra. No entra. Hay que elegir a uno. Hay que elegir. Para mí es Axel. Para mí es Axel. Es Axel el techo, se lo merece. Chicos, quedan cuatro entradas. Las últimas cuatro entradas. Me están diciendo igual desde acá. Ay, 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 ay. Me están diciendo de acá que está lento. Está lenta la carga. Que tengan paciencia, que tengan paciencia. Así que nosotros vamos siguiendo, nos van a ir tirando. Dice, estamos, no se te vaya a caer ahora el Eventor Martín porque me muero. No, ha estado fantástico hasta ahora. Está trabajando el centro de cómputos. Están trabajando todos los ingenieros de sistema. Pude comprar. Para cerrar las últimas entradas en Sucesos TV en YouTube. En el chat destacado está el link con las últimas entradas para el Museo del Basta, chicos. Anda todo fantástico en Eventor. Anda todo fantástico. La lentitud es de nuevo. Es que les rechazo la tarjeta. Se equivocan en el número. Chicos, pongan bien el número de la tarjeta nuestra. Por favor, te lo pido. Hay alguien acá que nos pregunta, ¿en qué museo es? Ay, no, no, no. A veces uno lo hace difícil. Qué difícil. Chicos, ¿no hay entrada física? No. No, no hay entrada física. Porque me gustaría ponerlo en un cuadro. No, pero la puede... Imprimir. Chicos, ¿qué eran las últimas? ¿Qué eran las últimas entradas? Últimas. Si recién llegaste. La gente que quiere un souvenir, ¿va a ver souvenir? ¿La entrada incluye un souvenir? Tiene souvenir. Bueno, señor. Tiene copa de vino de Martín Fierro. ¿Tiene? Que nos enteramos hoy, Pablo, el picoteo. No, no sabe lo que es. Tremendo. Bueno, listo. Yo pensé... Yo también. Esto lo voy a decir quizás. Está mal que lo diga al aire desde el prejuicio. Pensé que iba a ser una macanita. Sí. Me nombraron tres cosas. Yo dije, bueno. Ay, empanada, escabeche, brujeta. Qué lindo. Tremendo. Igual, chicos, después cenen también. Claro. Yo también preparé otro picoteo. ¿Cómo? ¿En serio? Después de ese picoteo yo preparé otro picoteo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Es como con un postito aparte. Te armaste una carpita aparte. Especialmente para la gente soltera. Bien. Bueno, ¿qué? Así que van a ver cositas. Qué raro. No se las pueden perder. Yendo en ayuno para consumir más. Muy bien. Alguien que recién llega. ¿Cómo que están vendiendo entradas? Sí. Bueno. Sí, recién te conectás. También es difícil. Es el link. Pedí ya el link. Puedo ya el link. O andá a Sucesos TV porque se están yendo. Chicos, queda nada. Queda nada. Estoy acá con Martín de la Mencia. Últimas entradas para el Museo del Basta, chicos. Tenemos problemas en el chat, Florencia. Un conductor de esta radio. No. Para ser más preciso, el conductor de BAF. ¿Qué pasa? Dice que él tenga o no tenga entradas, va a ir igual. No. ¿Vachiller? ¿Cómo? Hay que dejar el link. Tiene el link ahí. Va a ir igual. Tiene el link ahí. Dice que quiere hacer un escándalo si no lo dejamos entrar. Claro. El tema es eso. ¿Qué pasa si va un conductor no invitado de la radio y arma un buen escándalo en la puerta? Y está bueno también. Para mí la agrega cierta. Yo le tengo más miedo a ex-conductor. Claro. Claro. De ambos. Pero bueno. Ahí la más. No lo había. Es la posibilidad más grande. No lo había petado. Es la posibilidad más grande. Así que no, vamos a tener seguridad, por supuesto. Aparte estamos con Javier Emilio Chesel en la técnica. Qué hombre. Ahí está, chicos. Bueno, chicos. ¿Me avisan por cucarachá? No. No. ¿Qué quedó? ¿Un par? Un solo par. Y dice, ¿y por ahora no lo está comprando nada? Bueno, ¿qué pasa? Bueno. ¿Sabés qué pasa? Quedó. Yo cierro, ¿eh? Porque me estoy bien. Es gente que no tiene con quién ir y no se anima a comprar. Compra igual. Ah, contá lo que planeaste. Lo cuento. Contá lo, chiquín. Contá lo. Escúchame, chiquito. Saca un poquito, porque esto es divino. Voy a volver a decir esto, que ya lo he dicho tantas veces que me cansa ya. No, me gusta que me se va a prender al aire con cosas, pero está bien. Es un lindo, él me dijo, amiga, ¿qué pensás? Y yo le dije, sí. Sí, ok. Tengo la autorización. Ok, listo. Resulta ser que hay mucha gente, muchos oyentes que están solos, no tienen con quién ir. Sí, ayer fue una discusión en el chat, pavo, te vayan solos. Ya se ahogan en un vaso de agua. Exactamente. Entonces, para fomentar un poquito que se encuentren entre oyentes, porque además esto es gente de bien, ¿o no? Es para compartir un momento. Nos escuchan entre nosotros. Entonces, yo tengo pensado identificar de alguna manera, o sea, a cada persona que entre, le voy a preguntar a usted, ¿cuál es su estado civil? Ah, vos vas a... No, no, no dijimos que no es así. No es así. Te dije que esa era la condición que no. Era cuando veas que hay un basta chiquero o basta chiquera que ingresa solo. Y, bueno. Los vamos a identificar para que entre ellos se conozcan. Pero les vamos a poner una marquita en el pecho. Algo vamos a hacer de eso, sí. Una cruz en la frente. Es peor. Es literal un cartel que dice vine solo. No, bueno. Porque con la idea, ¿cuál es también? Que hay otro cambio que le vamos a contar. Iban a ser mesas de a dos. Dijimos al sorcho. No, de ningún modo. Mesas comunitarias de seis y ocho personas. Con la idea de que todos nos mecleemos. Aparte somos todos amigos, nos conocemos. Aparte son oyentes fieles de este programa. Ya conocen el código interno, los chistes, incluso más que yo. Claro. Entonces pueden hablar todo en código y está fantástico. Aparte no hay cosa más linda que cuando empiezan a charlar ahí decís, ¿y vos quién sos? Yo soy la oyente de Uolipa, yo soy la oyente de Uolipa, yo soy la... Claro, señor. ¿Entendés? Tenemos algunos audios. Hay un señor que iría yo... Pase, yo le se la compro, señor, porque se le está complicando un montón. A ver, a ver. Sí, una consulta ahora que va a estar el Javi. Sí. Ahí en el evento, ahí se va a terminar el mundial de la música. Del cuarteto, que lo dejo inconcluso. Puede ser. Puede ser. Mi nombre es Juan Carlos y, bueno, los vuelvo a felicitar por el programa. Está muy bueno. Ah, empieza acá. A ver, Juan Carlos. Hola, chicos. Buen día. Muy bueno el programa. No empecé. ¿Y por qué no puede probar con Benavide de 8? Ah. Si no tenemos volante. Un 8 no tenemos. Pero ¿cómo ven? Vivo atrás, bien parado y todo. Y... Benavide de 8. Está bien. Que haga el casi. Como le gusta. Y de paso le da una mano para marca también, si tiene que marca. Claro. Mi nombre es Juan Carlos y... Y, bueno, los vuelvo a felicitar por el programa. Está muy bueno. Gracias, Juan Carlos. Y es la pregunta que la ciudad entera se está haciendo. Exactamente. Claramente. En estos momentos. Casi que Benavide es de 8. Bien paradito. ¿Sí o no? Y a vos te lo pregunto. Pablo Durio, ¿qué pensás? Bueno, tengo información de último momento, Lola. Aquí estoy en vivo desde la cancha de talleres. Bien, bien, bien. Desde talleres. Con la información en directo, como acostumbra siempre esta radio, habría problemas hacia adentro del vestuario. Esta es la información que se sabe. El cacique habría querido llevar un orden, pero le dijeron, mirá, amigo, esto está podrido desde antes que llegaras vos. Así que la gerencia de talleres averigua, investiga y trabaja para lograr esto para el clásico. ¿Habla Fácil? Adelante Fácil. Andrés, Andrés, no. Saben que lo voy a tener que interrumpir. Andrés, porque se han agotado las entradas. Se han agotado todas las entradas para el Museo del Basta, chicos. Señores, se ha logrado. Música de triunfo, Juan. Subile el volumen, querido. Perdón, Juan. Perdón, Juacito. Señores, logro conseguido. Nos veremos todos entonces el sábado 19 a las 9 de la noche con lo que queda de la conductor y con los pelos que le queden en Santa Calma. Doctor Santini, muchísimas gracias a este docente que, literal, dijimos eso 1 y 40, no sé, y dice, ¿cuándo se pueden comprar? Bueno, no sé. Chicos, basta. Dios. Listo. ¿Culminamos? ¿Terminamos? Ya estamos todos en el barco, los que tenemos que estar. Si llega a ver a alguien que tenga un problema y no puede ir, de última puede hablar en arroba bastachiquere, que es nuestro Instagram de fans, y puede ver usted si se la da a otro bastachiquere que se haya quedado sin o como sea. Pero nosotros no nos avisen porque no nos importa. Bueno. El menos que directamente. Hay que empezar a decirle cosas claras porque si no... Perdón, Juancito, por decirlo así, ¿eh? Bueno, chiquis, y nosotros largamos con el programa también. Hoy vamos a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo. A saber, la gente de Dulcor... Dulcor. Nos ha dejado hoy una bolsa enorme de productos, Dulcor, que se van a ir en el día de la fecha. Tenemos recuperada una regia, una cacheteable. Está en el punto justo, bobona, pero ancha y pesada, una batatota. Chiquemos que la gente de Dulcor quiere que digamos, bobona, pero ancha y pesada. Pero es que mirá lo que es. Es cierto. No, tiró todo. Perdón, Juancito. Es que el batatón tiró todo. Pero es que mirá lo que es, semejante batatón. No, mirá lo que es eso. Pero a ver, esto te noquea. No, pero no te lo peguen en la cara. Te noquea, Pablo, te noquea. No, aparte tiene una plasticidad que entra muy bien por cola. Es como un Coca-Cola, escucha. Mirá lo que es eso. No, no, no. Se noquea el batatón. No sé si era para tirarlo. Gracias, querido, disculpa. Tenemos el dulce de batata de Dulcor, el primero y último que nos van a mandar. Hay que chequear cómo hacemos los peretes porque no sé si son así. Un regio membrillo. Bien, un membrillito. Bien, dulce de membrillo libre de gluten acá en Industria Argentina de Dulcor. Un membrillo que el que lo saca dice, esto es un membrillo promedio. Tienen que decir no. No, la verdad que no. La verdad que no es promedio, pero al lado de ese batatón también asusta. Quién pudiera. Y tenemos gentileza de Dulcor. Dulcor. Mermelada de durazno, mermelada de frutilla y mermelada de sartén. Sí, muy bien. Esto es para zanjar la grieta entre el problema de la mañana y este. Exacto. A partir de ahora. Con la batata lópez. Estamos amigados, perfecto. Muy bien. Con la batata lópez. Qué lindo. Se va a ir para alguno de los oyentes que así lo quiera, que diga, cheque, esa batata es mía. Sí, porque a la batata hay que reclamarla. Sí. A la batata, señor, hay que pedirla con cariño. Sí, sí, exactamente. Y no se va para cualquiera. Y hoy, hablando de irse, se va a ir la estadía de dos noches para dos personas en Ay Papacha Nono. Ay Papacha Nono. Esas cabañas divinas te están esperando durio, ¿eh? Te han reservado para el día que vaya la pareja de oyentes que vos puedas ir también. Entre los tres. Justo ese día tiene que ser. Dormir al medio ahí. Claro. Ay, no, una cabañita al costado. Una cabañita al costado. Espero que los oyentes te puedan llevar a conocer el Roxen, Baja Monalisa a comer, que está por ahí. Si yo quiero anotarme al sorteo de Ay Papacha Nono, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Te vas a arroba Ay Papacha Nono y ahí tenés la última publicación con el sorteo. Exactamente así, arroba Ay Papacha Nono. Exacto. Muy bien. Bien, estamos. Perdón, preguntas. Sí, claro, preguntas. Pablo Duryo Radio Sucesos. Este sorteo de Ay Papacha Nono se cierra hoy. Sí, hoy se va. Perfecto. Último bloque, ¿eh? La bolsa de Dulcor. ¿La sorteamos también último bloque? Esto es hoy. Todo es hoy. La batata es hoy. Perfecto. Y hoy se van los vouchers Gentileza de Eclipse Sex Shop. ¿Y todo ese sorteo es verdad o es ficción? Pero, ¿qué falta de respeto? Si vos vas a trabajar conspirando para otra gente, te vas al programa de la otra gente. ¿Cómo es Ay Papacha sin H? Es como si te pisaran. Como Ay. Ay, también, Patricio. Ahí lo voy a poner. Ay, papacha Nono. Ay, papacha Nono. Ay, papacha Nono. Ay, papacha Nono. Como dice Ay, papacha Nono. Ay, papacha Nono. No sé si era así el penete otra vez. Si ustedes no nos redactan, nosotros nos sentimos libres. Si nos dejas librado al azar, pasa esto. Exacto, exacto. Ay, conigri... Ya está, no importa. Ay de Onomatopeya de dolor. Claro, no hay de haber. No hay de haber. Es Ay de Onomatopeya de dolor. Al parecer en Nono la palabra es muy conocida. Sí, dicen mucho Ay en Nono. Ay, se me cayó. Y mucho papacha. Sobre todo al esposo de las madres. ¿Papá? Claro. Ah, pensé que era papacha. ¿Y el cha? Claro. ¿El cha? No, no. Como de apapachado. Apapacha. La gente de Nono se apapacha mucho. Sí, es de apapacharse. Es de apapacharse, me gusta. Hablando de cosas, chicos. Dime. Los otros días me enteré de algo hermosis. Ay, papacha Nono. Perdón. Y se van a ir. Se te quedó toda la noche. Ay, papacha Nono. ¿Cómo dice sí? Ay, papacha Nono. Sí. Y sí. Ay, papacha Nono. Todo así, todo así el programa. ¿Listo? Muy entregada a la fiesta. Bueno, me enteré de serio. ¿Para qué lo estoy buscando? Una señora en Rosario. Que yo sé que Rosario está pasando un muy mal momento de los narcos. Pero también pasan cosas tan divertidas. Hay que decirlo, ¿no? Una mujer de 67 años empezó a vender y a vivir de vender chismes a los vecinos. Sí, qué bien. Y eso se sienta. Muy bien pensado esto. Lo regia de esta mujer. Se sienta. No, le corté la cabeza a la señora. Te los vende. Pero tipo dos de la tarde siesta. Saca. La reposera. Esa reposera que es demasiado bajita y que tiene como tres alturas. Sí. Para atrás. Esa. A la puerta de la casa tiene un baldecito para que le dejen sus cosas. Es un mercado pago. Y la gente por ahí que vive sola o es muy mayor o lo que sea. Van y está la otra reposera y se sientan y eso les charla y les cuenta. Me encanta. Se lo hagamos en la puerta de la radio. Es espectacular. Es espectacular. Y me desató también. Mira, dice así. Miriam. Obvio. Obviamente. Obviamente. Una mujer de 77 años. Grande. Reveló su particular fuente de ingresos. Vende chismes. Según contó en la entrevista, hace años que se dedica a observar y prestarle atención a sus vecinos. Convirtiéndolo en una actividad, en un negocio rentable. Empresaria. Explicó que el precio varía de acuerdo a lo comprometedor del chisme. Ah, me encanta. Siendo los suaves los más baratos. Y además reveló que tiene una habitación en la que clasifica fotos y datos de personas involucradas en el asunto. Hasta ahí era divertido. Es como el encargado, viste, el encargado. Ahora es ilegal. Es un poco mucho, Miriam. De todas maneras, me hizo pensar en los nuevos trabajos, más allá de los que programador. Sí. Community manager. Comer y todas las cosas. Sí, no, pero los que deberían, o casas que existen, no sé por qué. Vos, Pablo, hablaste que a vos te encantaría desarmar las casas de la gente que se murió. Uy, ese es mi trabajo ideal. Claro. La gente me llama, me dice, che, tengo la casa acá. Viste que cuando se muere alguien, normalmente va a decir, no tengo ganas. Sí, claro. Hay que revolver el pasado. Remueve mucho, sí, sí, sí. Si me llamas a mí, yo voy, catálogo. Ropa acá, cosas de valor acá, porquerías por allá. Te desarmo toda la casa, te la dejo limpia, desarmada y todo dividido en partes. Es mi trabajo ideal. Y aparte, ¿sabías que muchas veces encontrás valores que ni sabían los otros? Sí, claro. Y tenés esa abuelita que dijo, voy a guardar cuatro mil millones de dólares aquí. Era Marsh. La abuela es muy parecida a Marsh. Pues, no tengo otro rango de voz, hoy por lo menos. Y pasan esas cosas. A mí me sucedió con una abuela, en realidad, mi amiga Guillermina, mi amiga Pinterest, una vez al año va y me hace una reorganización de mi casa. Es lo mejor que me puede pasar en la vida. Pero también te reorganiza la casa, el teléfono. Es que es una gran amiga. Es una gran amiga. Y ella, su pire es ese. Claro. Es como que es la que te está diciendo, ponele, estamos tomando un vino y dice, ah, mía, no puedo subir a tu pieza a ordenar. No, bueno, esa es la necesidad que siente de goles. Y literal. Lo siente, o sea, lo hace con felicidad. Claro. O salís, ponele, yo una vez me fui a comprar algo y quedó eso en mi casa y cuando volví me había reorganizado los muebles de la cocina, lo tengo así todavía. No, vos me haces eso y yo te mato. O sea, vos me haces eso sin pedírmelo permiso antes. No, yo le autobús. Te agarro a piñas contra el mueble de la cocina. Pablo, siempre queda mejor. No, es hermoso. Siempre queda mejor. Abro la cena, pongo la cabeza y pum, con la puerta de la cena. Siempre me queda mejor. No, no dudo. Pero lo que me lo hagan sin pedírmelo antes. Y se cae a mi casa y saca la cartera y dice, ¿cómo andas, amiga? Y va sacando algo de la cartera y te va sacando un foco y te lo pone acá. Te dice, tenías dos fríos y uno cálidos. No, no, no. Literal. Es Mónica Geller. Es Mónica Geller. Pero ¿y cómo tiene focos cálidos o fríos en la cartera? No, le quedó acá desde que se fue, lo compró. La próxima vez que fue a mi casa me lo cambió. Y contale, Pablito, lo de las películas. ¿Qué hace con las películas? Cuando ve películas de acción que rompen. Ay, no, no, no. Le da muchísima ansiedad al desorden. Entonces la lleve a ver Transformers y fue lo peor. Hay quien va a ordenar todo esto. Pero ella se está tratando por eso. Ay, por favor. Porque esto es divertido hasta que deja de ser. Harry Potter. Es mi hijo de Harry Potter. Bien, dice, hermoso, pero esos ladrillos amarronados. Está para hacerle una hidrolevadora. Claro, no podría vivir en una casa vieja ella. No, de hecho, vive en una casa vieja. La hizo entera, toda nueva, respetando fachadas. Todo, pero la puso. Ah, impecable. Claro. Ah, no, sacada, sacada. Sí, o sea, no como mi casa, que está sostenida por pilas de libros y vos vas pasando, se te va cayendo un pedazo del techo y los vas esquivando. Yermina va y se muere. No, se muere. Bueno, volviendo a la profesión esta, los millonarios, la gente muy millonaria. Sí, los millonarios. No se mudan así, haciendo cajitas, guardando las copas. Ellos no hacen nada. Directamente compran una casa. Se van una noche a un hotel. Se van a un hotel y de repente ya está todo acomodado donde tiene que estar. Ah, bueno, pero eso es como un servicio de flete, digamos. Sí, pero los libros por libro con fotos de antes, ¿cómo van? Ah, exacto. No, pero eso me parece un trabajo. Porque yo me muero. Es gente que va a tu casa anterior, saca fotos de todo y con esa foto le sirve de referencia cómo ordenas las cosas. Claro, bueno, pero ahí los espacios tienen que ser muy parecidos. Porque si te mueves una casa que tiene la biblioteca un poco más chica, cagaste. Bueno, ahí toman decisiones. Perfecto. Pero es como que la gente millonaria hace eso. No, eso ni hablar, pero yo ese trabajo no lo tendría. No, no. Jamás en mi vida. ¿Sabes qué? Si trabajo, soy buena y no me molestaría ser. A ver, a ver. Acompañante de velorio. Ah, me gusta acompañante de velorio. Ay, yo no, ¿sabes? Sí, ma. Yo te traigo el café, querés salir, fue un puchito. A vos te veo calorado hace mucho que no salí, salí, que te pegue el sol. Claro. Señor, llegan los de Catamarca, yo los recibo allá. Señora, yo les comí un ratito. No entro, que acá ya se están calmando. Y llegan los de Catamarca. Claro. No, no, no. Claro, manejan las emociones. Serías como la que te recibo en el restaurante, que es una profesión que no existe, sabemos de las películas. Eso, pero de velorio. Las hostes. Las hostes de velorio, sí, y lo hago bien. O sea, y hasta, esto capaz que está mal. No me desagradan los velorios. No, también, también. No me desagradan. Por supuesto. Me parece que son un evento. A mí, a mí hasta me gustan los velorios. Claro, bueno. Yo siempre he querido hacer, nunca me animé de todo, porque después me parecía que hubo una falta de respeto. Meterme en un velorio ajeno. ¿De qué culpa? A la vuelta de mi casa hay una, en la abuela de Barcelona hay una casa de velorios. Ay, ahí los velorios no me abuelo. Bueno, y siempre hay gente en la puerta. Sí. Yo me puedo colar y me meto ahí y voy pasando, acompaño el auto cuando sale. ¿Por qué no? En el velorio de mi abuelo está bien que fue distinto, fue muy largo y muy abierto a todo el mundo. Pero Pablo, vos sabés la gente que vos veías, cuarto sanguchito, este guaso no saluda a nadie. ¿Quién es? ¿Quién es? No, cortala con eso. La corta, es que eso le dijiste al Nacho, ¿eh? Te van a retar. Es un mito que está creciendo. Te van a retar. Para mí es una cosa que está instalada. No, no, de ninguna manera. Pero fuera de joda, esa profesión a mí no me disgustaría. Lo veo como, me gusta la parte de cómo nos vamos a organizar en el auto, después para ir, venir, quién llega, quién está para manejar, quién no. El horario posta. Me dio un programa de radio que vos ya decís, onda, vos ya vas viendo la cantidad de gente y decís, podemos cerrar antes. Sí. Se cerra antes, sí. Hay que saber leer el tiempo. Hay que leer el tiempo. Si lo vas a dejar toda la noche abierto o si lo sabrás y dormís y volvés. Y también hay que reconocer al grupito que va al velorio, pero no vas con ánimos de llorar, vas con ánimos de hacer como alguna gracia. Exacto. Entonces vos te acercás y le decís un chiste de muerto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Evitar pelea. Uy, eso es dificilísimo. Evitar pelea que casi siempre es, y yo no hago referencia, yo no tengo gente en Catamarca, pero los de Catamarca, que son los que llegan tarde, después de 27 años y llegan y está la persona que cuidó a ese viejo toro y le dicen, ¿cómo permitiste que se te vaya? Ah, sí. No lo visitabas nunca. Lo viste la última vez en la comunión, tiene 82 años. Entonces ahí siempre hay que interceder. Mónica, ¿un café? A ver. Y esos son los mismos que después. Che, ¿y quién se va a quedar con la casa? Y tan lindo que... A mí no me miren porque yo tengo un juicio justamente por ese... Exacto. Salga Catamarca, poné Tucumán y es lo mismo. Si hubiese hecho falta que yo esté de hostes ahí, ¿me entiendes? Eso es un trabajo que pienso que podría ser buena. Y también hay que reconocer a la gente que quiere rezar. Hay que darle su tiempo. Cada vez menos. Pero la gente que te reza el número uno te hace como 15 rosarios. Sí. Y hay que bancar la situación. Y necesitan su tiempo. Casi siempre ahí también es saber ubicar. Se está bajando el coso, es... Las señoras querrán ir y ahí... Claro. Así con la... Exacto. Los pacos de los vistas... Con los denarios. Las amo. Y hay que reconocer a la vieja que lo sabe hacer en orden. Sí. Porque no falta que haya una vieja que lo quiera hacer al revés y empieza el putario interno a ver en qué orden rezamos el rosario. Viste qué gracioso que es cuando la que lleva, la que lidera se da cuenta, abre un ojo y espera que el costado se le fue. Entonces empiezan... ¡Santa María! ¡Madre de Dios! ¡Tira de nuevo la nota! ¡Acomoda el resto! ¡El fin del coro! ¿Me entiendes? ¡Acomoda! Bueno, eso es algo que me gustaría. Algo que vi y que para mí tendría que estar es tercero de divorcio. De mal divorcio. A ver, ¿cómo se haría esto? En un caso, claro, que es del ámbito de mi madre, amigas y demás, una pareja que se separa muy, 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 muy mal, ya terminan legalmente con todo, pero ellos no quieren tener contacto. Y tienen hijos, tienen esto y lo otro. Entonces hay una amiga que dijo, ustedes no hablan más, ustedes me hablan a mí. Y ella está en medio de él, ¿a qué hora vos la buscas? Bien, y al cumpleaños, ¿quién la busca? Pero eso no sé si me gusta. A mí un poco sí. Porque estás en el medio del conflicto, ¿me entiendes? Entonces puedes decir, ¿por qué la otra? No sé qué. Y recibís mucha mala información de lo opuesto todo el tiempo. Claro, pero al ser el tercero que recibe información, sos muy querido. Acá hay un tema de... Te cuidan, te cuidan. ¿Qué harías sin vos? Claro. Ah, ok, ok. Hay una cosa ahí que, bueno, también debe ser la pasión del chisme. Te enterás de primera mano y también vos ahí sabés cuándo apaciguar el mensaje que te dio uno. Claro. Entendés, limpiarlo. Y ahí, es un laburazo. Es un laburazo. Pero, yo tomé un café con esta mujer que lo está haciendo. Me hice un poquito también, me estoy divirtiendo. Sí, porque es como chisme, info. Estás ahí, ¿me entendés? Organizativo, qué sé yo. Tengo una lista, ¿no? Es muy de la secretaria de altísimo nivel. Viste que el tipo no sabe hacer nada y todo lo resuelve ella. Incluso la comunicación con la esposa. Sí. Clarita, decíle a mi esposa que mañana no voy a poder. ¿Y sabés quién es esa? ¿Qué es mi amiga? Ah, claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Y lo hace, pero fabuloso. Eso, eh, cuidador de casas en vacaciones es algo que yo sé que existe. Yo lo amaría hacer. Sí. Tengo una amiga que lo hizo. Amo, boludo. Amo. A mí me da mucha cosa tocar cosas en casa ajena. ¿En serio? Siento que no podría. Salvo que haya una intención previa de hurgar, ¿me entendés? O que se haya muerto en el familiar fantástico. Pero si no, me da como cosita. Pasa que generalmente esas casas. Si voy a tu casa, hasta que vos no me decís, Pablo, es más, te digo más. Si vos me decís, serviste solo, yo no me voy a servir hasta que vos no me sirvas. Muy gatito. ¿Miedo? Sí, mierda, no me gusta abrir la heladera ajena. Bueno, pero ponele, yo te digo, me voy de vacaciones. Te dejo mi casa, o sea, yo me voy y te dejo mi casa 10 días. Y bueno, vos ahí ya entras y es un... A ver. A ver los cajones. Y bueno, y sí, ¿me entendés? ¿Vos no le cuidaste la paloma a un chico? No, no. No es así. No, no, no. ¿Le posaste la paloma a un amigo? Es así. Sí. En el balcón. ¿Paloma es una metáfora? Ah. Es una paloma. Ah. Entonces, había dejado unos huevitos. Tengo una paloma. Había un nido y unos huevitos. Ok. Se había ido de vacaciones, mi amigo. Y la paloma vino y puso un nido ahí como... Claro, repasa eso. Y me dice... No, no sé. No me pasó nunca, pero... Cuidame los huevitos. No creo que te lo haya dicho así. Lola, no le puede haber dicho cuidame los huevitos. Le mando manteneme los huevos tibios. Pero ¿por qué, Pablo? Porque la paloma... No es así. Porque él quería tener palomitos. Porque él quería los palomitos. Jamás en mis 32 años ni he recibido, ni he pronunciado el mensaje. Cuidame los huevos calientes. Manteneme tibios los huevos, Pablo. Porque es todo un arte. La paloma, hay que decir, estaba conflictuada. Esa no sé si es... Esa creo que es medio pañuelo verde. Entonces en un momento no empollaba. ¿Sabes qué hacía? Entonces el Julián iba y los agarraba y se los ponía como entre medio de los dos pechos y los apretaba así. O sea, el Julián hacía de portal de Belén. Julián en portal. O si no, se ponía a ver tele y te lo ponía... Pasa que había veces que iba... Pero no conviene una lamparita en lugar de estar paseándose. No sabes cuántos watts hay. Acá él sabe. Él sabe la temperatura de su escroto. Y a veces... No, ¿cómo sabe? Iba a su departamento y la paloma ya había desarmado el nido. Porque estaba así en medio mortera. Estaba mortera. Ardía. No hubiese convenido empujarle los huevos al vacío y que fuese libre. ¿Y qué le digo a mi amigo? Julián. No, el otro estaba... El otro ya había comprado... Yo he visto madres de pájaros... Sí. ...agarrar su pajarito que se ve que le había salido en medio... Y lo tiraba para abajo en el... Volaba así un bolo rasante con el cemento y soltaba el pájaro. Sí, pero a los seres humanos viste. A mí me pareció re de cariño. Aparte hubo un momento que le decíamos, Juli, ¿quieres salir? No puedo, estoy empollando. Y estaba ahí con el tele prendido y los dos huevos en los huevos. En ese momento yo estaba maratonando... Ahora ya se hiciste el New Black. Me acuerdo, ahí pariste los palomos. Y estaba maratonando. ¿Y nacieron? Sí, nacieron. Claro. ¿En tu gestión? En sus huevos. Claro, o sea, nacieron. Yo los volví a poner en el nido. Ah, qué lindo. Y la madre vino y los mató. No sé qué pasó, porque después se sacó el dueño. No, no, no. Después pasó que se volaron, crecieron bien y vos estuviste deprimido como una semana. ¿Te acordás? Ah, lo que se llama el famoso síndrome del nido vacío. Nido vacío en el interior. Y juguetos se fueron, se fueron, amiga. Por Juli. Sentís mucho. Cosa que pasa. Juli, vos tenés que buscar otros aspectos en la vida. Por supuesto, charlador de adultos mayores, en donde ahí tengo dos personas para proponer, el señor Pablo Durio y mi padre. Sí, claro. Mi padre es el flautista de Hamelin de los viejos. Ah, es un viejo y puede hablar años, 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 años. ¿Viste la gente que se le pega a los niños? Sí. Bueno, mi papá es los viejos. Bueno, a mí me pasa y de hecho me acordé cuando decías a la vieja que se para en la puerta a vender chismes a la vuelta de mi casa, hay un pasajito y una quiñela. Y los viejos del barrio han decidido que ese es su lugar de reunión. Amo. Entonces vos pasas y hay tres viejos, cuatro, cinco viejos, una reposera. Me encanta. Con su bastoncito, jugando a la quiñela y charlando. Viejos vingueros. Paso por ahí y me creo que se queda charlando con ellos por lo menos 40 minutos. Y obvio. Son mis amigos del barrio. Una vez me invitaron a comer pollo al disco. ¡Qué rico! Porque cuando eran más jóvenes hacían un fuego en la veredita y ahí hacían un pollo al disco. Nunca me quedé, lo lamenté siempre. ¿Pero por qué? Porque en ese momento mi abuelo estaba vivo y tenía que volver a casa a atenderlo a él. Ay, Dios. Pero me encanta hablar con viejos. Charlador con viejos. Es un gran, no es talento, pero es un gran disfrute para la gente que lo disfruta. Porque aparte tenés para ir por todos lados ahí podés hablar, ¿no? Arreglador de gente en la calle. A mí me gustaría. ¿Cómo? Tipo, vos estás ahí, vos decís, ¿qué puedo? Sácate los lentes. Despeinate un poquito. Hacete la ceja. Despeinate la ceja. Pero eso es raro porque esos capas no quieren. Claro. Bueno, es un servicio. No les puedo hacer un fashion emergency. Claro, fashion emergency. O un desconocido. Ay, yo amaría. Como el demonio, te amaría. Y pasa y quedas así todo estiloso. Me sería un buen trabajo. Es raro eso. Ese, ¿sabes por qué lo veo complicado? Tenés que tener muchas cosas disponibles. Sí. Un cambio de ropa, un peine. Una de piladita de ceja, una cosita ahí. Bueno, son cosas que a partir de esta señora me había puesto a pensar. A mí me gustaría, ¿sabes qué? Escribir, escribir en la biografía a alguien que quiera. A cualquier persona. Sí, ¿viste cuando llega una edad cuando decís, bueno, empiezas a recordar cosas, ¿qué hago con esto? Yo te toqueteo la biografía y te convierto tu vida, que fue una porquería, en algo mucho más interesante de lo que fue. Embellezco la nostalgia. Embellezco la nostalgia. Bueno, es un buen título también, ¿no? Una tarjeta de Pablo Durio, embellecedor de nostalgias. Hacela, por favor. Olvidate. Embellecedor de nostalgias, me parece un puestazo. Chiquis, se nos hicieron las dos, ¿eh? Bueno, ya están las entradas, ya está el museo, ya charloteamos, hoy tenemos en Intimidad, hoy tenemos la Batatota de Ducor, hoy se va, hay papacha nono. Y hoy tenemos que descorchar un vino, así que vamos a hacer un pequeño corte, ¿queren? Bienvenidos a Basta, chicos. Tranquilos todos, esto no es una pausa, solo estamos tomando envión para el próximo bloque. ¿Estás escuchando? Basta, chicos, por las sucesos. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. ¿Tenés menos de treinta años? Conocé nuestro plan joven, podés acceder a los mejores prestadores y a nuestro centro médico propio, cinco seguros y con turnos dentro de las veinticuatro horas. También, servicio de emergencia y autorizaciones online y más. www.medicalmedicinaprivada.com o WhatsApp al tres cinco uno ochocientos tres cuarenta y siete quince. Medical, cobertura de verdad, tu salud es prioridad. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Vícor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Vícor Vidriería. Llámanos cuatro sesenta y uno cincuenta y siete noventa y cuatro. O visitanos en Avenida Armada Argentina quinientos ochenta. Vícor. Cooperativa Horizonte. Cuarenta y dos años de trayectoria y diecinueve mil viviendas sociales adjudicadas. Con este sistema único en Latinoamérica. Sin requisitos de ingreso. Antes de adjudicar, aportás lo que podés. Vos manejás tus tiempos. Elegís entre cinco tipologías ampliables que van desde un ambiente a tres dormitorios. También elegís dónde vivir. Después de adjudicar, cancelás la vivienda al estricto costo actualizado. Y si en el camino se presentan dificultades económicas, un rostro humano y amplios mecanismos de flexibilidad te van a contener. Vamos, decidite. Es hoy. La casa propia es un proyecto impostergable en la vida. Horizonte. Los pies sobre la tierra. ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Los mejores productos al mejor precio y el menor tiempo de entrega garantizado. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo. Derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono 3518-194478. Instagram, Estudio Jurídico Moreno Aratano. Nueva línea telefónica de contención, escucha y orientación profesional en salud mental y adicciones. Si vos o un ser querido necesita atención, comunícate al 0800-888-5555. Este servicio presentado por la Municipalidad de Córdoba, junto al Gobierno de la provincia, se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y es de carácter confidencial. Se enmarca en el nuevo Observatorio Local para el Estudio y la Prevención del Suicidio en la Ciudad. Una iniciativa articulada entre diversas áreas del municipio y sectores de la salud pública, con el objetivo de generar datos oportunos y fiables sobre esta problemática. Trabajamos de forma integral para llevar contención a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. En Zárate Más, cumplimos años. Llévate tu año con el combo de sanitarios, griferías, cerámicos y pegamentos en 12 cuotas sin interés de 48 mil pesos con naranja X. Y como si fuese poco, te regalamos los accesorios. Seguinos en Instagram como arroba Zárate Materiales. Zárate cumple más. Lo bueno de construir. Okinoy, empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Venta de repuestos y accesorios. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de motos y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutu. Deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba Tutu Automotores Saz. O vení a Avenida Sabatini, cuatro mil doscientos noventa. Tutu Automotores. Ya nos conoces. Tu bar de encuentros es Monalisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Monalisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como arroba Monalisa Bar CBA y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Monalisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Fábrica de envases Rover Pack. Todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que lleguen bien. Cuatro setenta y nueve cuarenta y seis catorce. Calidad y precio Rover Pack. En Salamandras, Córdoba, tenemos la más amplia variedad de estufas al mejor precio del mercado. Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen. Ingresá a nuestra web y elegí el modelo más conveniente. Contactanos 3516-511820 y obtené el mejor asesoramiento. Buscás calefacción sustentable Salamandras, Córdoba. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita Domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba, DLR Alimentos Congelados, 351-517-4305. Seguenos en redes como arroba Conosud y arroba DLR Congelados. Siete Sentidos, te brinda experiencia e innovación en publicidad LED. Con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba y el servicio personalizado de los móviles LED. También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled, ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED. Colosal, te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos, monocolumnas, medianeras y formatos especiales, ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de 15 años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete Sentidos, Colosal y Multiled. Juntos, más fuertes que nunca. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, Seguros de Vida. Visitanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar Loza Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Loza Ordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-45-5444. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos. Cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan Bejusto 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-6353-85. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. Desde Mercurio hasta Plutón. Pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta chicos por las sucesos. 11 minutos de las 14 horas. Entre todas las cosas hermosísimas que pasaron esta semana, a saber. Sí. Porque nos atropellan los eventos. Se nos ha ido la semana. Pero, parimos una bebé, Renata. Parimos una. ¿En qué anda la bebita? ¿Sabemos algo? Ay, la Dula. Dula querida. Que nos ponga tanto. Y si los padres ya están en condiciones, que nos manden un mensajito también los padres para saber cómo están. Ornella y Emiliano, para Renata Link. Queremos saber cómo se llaman. Se llama Link por el link de compra. Ah, por el evento. Bueno, ya no lo hemos confirmado. Lo aceptaron en el registro. Sí, es que como parimos ayer el evento y ellos al mismo tiempo la niña. Se parió el evento. Se parió el remanente. Se parió. Se parieron las primeras consignaciones para Tutu Automotores. Tutu Automotores. Ah, fue tremendo eso. Viste, llovían. Pero, ¿qué pasa? Era como una locura. Nunca vi pasar tanta plata delante mío. Yo tampoco. Yo la sí. Yo la sí. Muy atento el bicho ahí con el mensaje comisión, comisión por venta también. Muy disimulado. Bueno, cuando le pegan, le pegan las cosas, ¿eh? Y tenemos nuevo sponsor. Uy, claro que sí. Hay nuevo sponsor para este hermoso programa. Y estamos hablando de la gente de Marro King. Marro King. Recuerden que Marro King es Marro King de... De rey. De rey. Exacto. Ahí lo voy a escribir. Atención, sindicatos, gremios, empresas, clubes, obras sociales, gimnasios, negocios y pymes en general. Ya pensaron el regalo de fin de año. Tú luego en bolsos, mochilas, riñoneras, cartucheras, materos, Marro King. Envíos a todo el país. Seguinos en Instagram como arroba marroking guión bajo CBA Marro King. O al teléfono 3513-1704-19. 3513-1704-19. Pone tu marca con Marro King. Ya, recuerden también. Se viene el día de la madre y Marro King tiene para los más cachiqueros el bolso matero a 15 mil pesos. Bolso matero hermoso con el bolsito para la yerba y demás. Todo lo pueden ver en arroba marroking guión bajo CBA en Instagram. Y también, si les interesa revender sus productos, se pueden comunicar con ellos porque tienen cosas a muy buen precio de esa. Para que se haga esta buena cosa de barrio del librito. Sí. Encárgame del librito. Porque vos también podés ser revendedor. Lo que acabo de decir. Por eso, sí. Pero gracias por reforzarlo, Ju. Bien. Era por si alguien no estaba atento. No, por supuesto. No, y ahora que fundió a Abón. Podemos ser revendedores de Marro King. Me jodes que fundió a Abón. Sí, cerró a Abón. No sé si lo asustó en el mundo. En Estados Unidos, se ve que la vieja estadounidense dejó de vender el librito y murió a Abón. Qué cosa que el librito en el fácil. ¿Vieron el fácil? Sí. Bueno, que es imposible no ver el librito. Te llegue ese librito y yo te lo ve. Es cierto, hay que verlo. Por las dudas. Por las dudas lo ves. Y recordamos que el evento del Museo Basta, chicos, gracias a sus sponsors y a ustedes, que se hace posible. Y el vino que van a estar disfrutando ese día es de Posada Distribuidora. Así es, gracias, Posada Distribuidora, que nos invita con el vino Martín Fierro. Encontra este y más productos como vinos, mosquita muerta, aceite de oliva laur, conservas maraquiares, pulpa de frutas, zumi y mucho más. Seguirnos en Instagram como Posada Distribuidora o comunicate al 351-349-3825. 351-349-3825. Venta mayorista y minorista Posada Distribuidora. Y cómo me fascina la cortina, que sea de Martín Fierro, claro que sí. Y el souvenir que se van a llevar es de lacomarca.impresiones. Si es lacomarca, puede ser Señor de los Anillos. Lacomarca.impresiones, más conocido como, ya sé que esto no es parte del PNT, pero es para que te ubiquen, mi amor. Belén, nuestra oyenta 3D. La oyenta del hermano muerto. No, chicos, no digan eso. Hay que cambiar. Hay que instalar lo otro de alguna forma. Parece que ya instalamos lo del hermano. ¿Hacemos el hermano 3D? Ah, la oyenta del hermano 3D. Claro que sí. Lacomarca.impresiones. Cositas impresas en 3D desde la comarca.impresiones. Al mundo, claro que sí. Nuestra emprendedora maravillosa. Pueden entrar ahí para también hacer souvenirs, souvenirs para empresas, regalitos, algo personalizado en lacomarca.impresiones, que ya está trabajando ese impresor. Igual que... A full. Así. Ah, bien. Para llegar con los souvenirs. Creo que la cortina es un poco... No ayuda la cortina y el tema del hermano muerto. Bueno, pues no hablen mal. Es un poco triste. El conjunto es medio... Basta. ¿Sabes qué podemos hacer? La comarca es impresión 3D. ¿Mátrix? ¿Mátrix? Ah. O una de los señores de los anillos que no sea la más abajo que tenga. Claro, porque si ya es la quena, ya nos tira para abajo nuevamente, ¿no? Juan, sácame esa quena de mierda. Yo te juro que... No sé si lo recorté. No. Porque lo puse en look. ¿Por qué? Se van las entradas. Juan, saqué esa quena de mierda que tengo acá. Se vivieron momentos de estrés. Sí, fue difícil. Ayer nos retaron por el nivel de malas palabras y yo tuve que decir un poco sí, tal vez hoy estuvimos extremadamente limitados. ¿Nos retaron? Nos retaron. A mí no me retó nada. Es que ahora vos ya tenés escudito. A mí los gallos así. Saca, 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 saca. Ahí está. Todos los gallitos. 153, 506, 360. En este bloque, al último, vamos a hacer la presentación del caso. Ah, bueno. Porque no nos da el tiempo. O no sé, ya voy a ver. A ver, los escuchamos. Si van a escribir el número de posada distribuida, escriban ahora en esta próxima hora y media, dos horitas, cosa de que el padre de Juli no escuche lo que su hijo hace en esta hora de eclipsia. Hola, Lola. Esto no es para que lo leas al aire. Uy, atención. Lo está leyendo al aire. Qué difícil, ¿eh? ¿Qué es? Del 1 al 10, ¿por qué no es para leer? Ay, es un problema. Es que ya empiezan. Ya empiezan. Yo al final no puedo oír. Bueno, que lo lamento. Pero ¿por qué nos escriben a nosotros? O sea, arréglenlo entre ustedes. Alguien realmente, realmente se quedó sin entradas. Es la única vez que lo voy a hacer. Porque hay una docente que quiere darlas. Me mandan. Y no lo hago más. Estoy haciendo un error lo que estoy haciendo. Sí, porque habilitaste. Vos cuando ponle, querés ir a ver a Lali. Compras la entrada. Después de ese día no podés. ¿Qué haces? Publicas en una story. Exactamente. Vendo la entrada. Sí, bueno, sí, sí. A ver. A la chica de la hermana muerto te van a decir. No, basta. Tres. No, no. Tres red. Y bueno, si ustedes ven una que anda trepada arriba del, no sé, del televisor, de lo que sea que hay que hacer ahí, soy yo. Que no me voy a ir sin saludarlos. Dame un segundito. Dame un segundito. Perfecto. Voy a hacer esto. La conductora en este sencillo acto va a agarrar unas entradas de un buen hombre que se ve que entre ayer y hoy tuvo un montón de inconvenientes. Un día pasó. Lo hacen difícil. Lo hacen difícil. Es más, no pasaron ni 24 horas exactas y ya, no sé qué, qué voy a hacer con esto. Yo quisiera saber si le escriben a Paul McCartney. Che, fíjate qué podés hacer con mis entradas que compré. No te vayas tan lejos. No sé si le escriben a cualquier otro conductor y se pone el conductor a solucionarle el problema. ¿Eh? ¿De verdad? Bueno, entonces, ahí está. Seguimos. A ver. Oh, guaso, ¿por qué muelean tanto con ir? Después, compran la entrada, pum, no puedo ir. Ah, dejen de hincharlo, juez, o culiada. Qué ganes molestan. Hola, Lola. Esto es para que lo leas al aire, pero en silencio. No, no, la gente no puede elegir, la gente no puede elegir el modo tampoco. Me gustaría ir con la remera que tiene Julián. Sí. Quisiera jugar a donde está Wally y perderlo y encontrarlo. Bueno, bueno, bueno. Se lo van a reculear ustedes. A mí no me metas en esa bolsa. Sí, así te lo digo. Bueno, yo te lo aviso, yo te lo voy avisando. A ver, seguimos. Una cosa, tenemos que llegar al evento ya machado más o menos con alguien. Bien, yo diría que para, ante el evento yo, por ejemplo, voy solo, voy tirando como una descripción de Tinder. Yo, por ejemplo, tengo todos los dientes y huelo bien. Bien. No sé si la vara es suficiente, pero bueno, vamos tirando, a ver si pasa algo. Perfume y dientes de vara. Un montón, sí. Sí, mucho más de lo que hemos pedido en alguna gestión. Mira lo que te digo. Eso es cierto. A ver. No me hicieron calenta. No. Yo venía bien, con un nivel de enojo medio. No, 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 te amo, te amo. Tú no vas a decir que no puede ir. Sortealas, sortealas. Claro. Por cornudo. ¿A qué compra, hombre? ¡Hombre! Aparte, eso es lo que decimos. ¿Qué pasó entre ayer y hoy? Claro, no hay manera. ¿Qué pasó al sábado 19 a las 21 horas? No hay manera. ¿Qué te hizo la dula? ¿Qué vas a parir? Claro. Yo creo que, bueno, los fondos deberían ser destinados a lo ya convenido, porque si en fin la cantidad o el monto del dinero es un 20% de lo que usted dijo, que es una suma que rondaría aproximadamente lo que estábamos dispuestos a pagar, el gobierno debería ceder, aunque no, sobre su propuesta, aceptarla o no. Buenas tardes, chicos. ¿De qué? ¿Hay que ver? ¿Quién sabe para qué lado va? Son los fondos del presupuesto, de lo que está hablando. ¿De qué presupuesto? ¿De qué presupuesto? ¿De qué presupuesto nacional? Claro. ¿Y qué tiene que comprar el 10%? ¡Hablen bien! Chicos, es viernes, son las 2 y 20, que no sea tan rebuscada la búsqueda, que sea más lineal. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Te está por ese vino. Hay que descorchar este vinito. Sí, directamente. Sí, 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 que tanto. ¿Por qué no podemos seguir? ¿Tenés el tapador? No, vos tenés el tapador. Hace celo el panel. Para que no se sienta. No, no, te lo vas a ver olvidado hoy, Pablo. No, es que normalmente no lo uso para ti. ¿Acá está? Bueno, 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 con tranquilidad entonces, seguimos escuchando a ver. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo siempre dije que para mí el trabajo ideal sería como la señora que tenía el señor Sheffield, que era la compradora de regalos. Para Navidad tenía una señora que se encargaba solamente de comprar los regalos para toda la familia. Sí, está bueno eso, está bueno. Sí, 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 sí. Perdón, el viernes pasado no les gustó. ¿Este viernes quieren ruidito? Sí, claro. Haceme ruidito. A ver, a ver, bueno. Descorcha. Bueno. No se escucha mucho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué descorcha es raro? No, es que estoy enseñado a que no haga ruido y no me cuesta. A mí dame el ruido. Hay veces que el ruidito es lindo. Pero claro. Te genera ahí ese. Te quedé festividad. Es como el ruidito de un. Me parece que no. No es el ruidito. No, no es tan seguido. No, no, es un solo ruido. Pero es que yo con. No, no, no. No, no, no. Es un solo ruido. No, es un solo ruido. Bueno, bueno. Pero para que se escuche bien. A ver. Aparte de eso, otro tema. ¿Qué? ¿Pero qué era lo primero? ¿Puedo hacer un pedido para el museo? Necesito, por favor, que al bichi le den un micrófono. No. Ya corto este audio. No. No. Hasta ahí. Ya corto este audio. Y borralo. Esto no se sube a Spotify, no se sube a YouTube. No. A ningún lado. Va a ser un programa. No. Hay que tener siempre agarrado el micrófono móvil en el bolsillo de alguno de los dos. Acá, esto se guarda. Esto se guarda, Pablo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mi hermano Leandro Ripol que me avisó que habían sacado un remanente de entrada para las personas que estamos laburando, con la diferencia de todos los que compraron ayer, y pudimos acceder para el evento. ¿Por qué? Y yo quiero preguntarle a Pablo Durio cómo va a ser para ir él, porque entiendo que es sin chico y el nene colgando que él tiene, ¿cómo va a ser? Casi escupe todo la conductora. Acá está para el vinito. No, ya está. Ya terminó. Ya terminó. Bueno, estaban preguntando cómo va a ser vos con ese chico colgando, si no es para menor. No, está sirviendo el vino Pablo. La gente tiene que entender que es viernes y los viernes, no sin chamal o huevo, dejen de joder. Sí. Totalmente, totalmente. Amo la oyente enculada, dicen acá. Y sí. A ver. Vamos a proponer un espacio de ayuda a nuestra conductora. Quien sea tan vinguero de haber comprado su entrada el día de ayer y hoy decidir que no va, o de acá hasta el día del evento decide que no va a poder ir, en vez de escribirle a Lola y romperle la bola, me escriben, basta chiquere, lo ponemos en la historia, lo miran todas las personas interesadas en ir y ubicamos y reubicamos esa entrada. Y no le jodan a Lola, ya bastante le jodieron. ¿Y sabés dónde? Hombre, que resuelve. También pueden dejar comentario en la publicación de Radio Sucesos, donde está el evento. Ahí pueden dejar comentarios y se conecten entre ustedes, chicos, resuelvan. Resuelvan. A ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, yo también me quedé sin entrada, pero como no me voy a quedar sin conocerlos, los empiezo a seguir. Anoche seguí a Pablo Durio todo el día. Vi donde vivía, vi que comió anoche. Sí. Así que, bueno, si ven algún loquito por ahí que los anda persiguiendo, no se hagan problema, soy yo. Son mensajes que no preocupan para nada. No, para nada. Que no dejan a uno muy tranquilo. Por favor. Un oyente, esto pasa con los bastachiqueros. ¿Qué pasa? Un oyente me mandó una foto. Atención. No, 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 no. Me mandó una foto de mi balcón. No, no, Juli. No digas esto pasa como si fuese algo completamente normal. Juli, no, no. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, pasa que yo vivo, somos vecinos, yo vivo ahí. Bueno, pero menos. En el mismo lugar que vos. Yo lo máximo que... Yo dije, ok. No, no. Miedo. Me parece un montón. Lo máximo que yo tuve, que también lo conté, es de que yo estaba esperando un taxi y una moto se sube a la vereda. No, bueno, no. Yo ya me di por robar la culiada. Era enfriada. No, no. Y cuando caí esta tigra, todo en el culo. Porque esto ya se vivió. No, te quería pedir una foto. Y le dije, guaso. Y claro, no es la manera. No, no es la manera. El susto, pero que me saquen una foto del balcón me parece extremo, Juli. Después se lo conocí, a los docentes, nos hicimos amigos. Como, sí. ¿Qué hacemos lo que compramos y sí vamos? ¿Ustedes dos? No, hice una seña. ¿Ustedes dos? Es que no. Basta. Yo pregunté ingenuamente. No empiecen. Porque yo te hice el programa y escuché atrás así, corta rin. Es un colegio. Un colegio. Primero, es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que vos cortaste de golpe, lo dejaste de mirar y él estaba haciendo la seña de lo que hizo con el oyente. Y fue como... Y aparte se está viendo en cámara, que es lo peor, ¿me entiendes? Si lo viera solamente yo, bueno, pero lo vio todo el mundo. ¿Se controlan, chicos? Todavía no hemos brindado. No, no hemos brindado. Bueno, ¿por qué brindamos, viejo? Sí, por el museo, querida. ¿Qué te parece? Por el museo. Ahí está. Últimos mensajines. Bueno, como me quedé sin entrada, acá estoy cerca de la casa de Pablo por hacer la guardia. Darle vuelta a los lompa a ver si se le cae alguna. Me gusta cuando se tientan de su chiste. Está muy adentro de mi casa. Sí, sí, sí. A ver. Hola, jóvenes. Que componen la mesa. Vamos por parte de trabajo raro. Yo tengo un amigo que vive en Mallorca. Sí. Y el chabón trabaja en armarle casas a gente de mucha plata para que vaya a vacacionar a la isla. Pero les ponen los Ferrari, Mercedes, TEL, pileta, todo para que el tipo vaya en 10 días al año nomás, ¿no? Y lo loco es esto que yo hablaba con él. Le decía, o sea, ¿en serio una Ferrari? Me decía, sí. Si la isla en una Ferrari la recorre en 20 minutos. O sea, no tiene sentido. Eso por un lado. Por otro lado, hace muchos años atrás, en los 80 más o menos, en tribunales, acá en Córdoba, existían los dateros. Que eran tipos a los cuales vos ibas con una consulta como, che, necesito saber, Pedrito Gómez, dónde vive, qué familia tiene, necesito saber si es monotributriste o no, necesito saber si maneja el taxi o no. Bueno, los tipos te conseguían todos esos datos. Hoy en día, eso ya no existe más, porque, bueno, tenés internet y un montón de facilidades, pero ese para mí sería un trabajo ideal. Bueno. Me hace falta uno de esos. ¿Un datero? Sí. Un datero. Porque hay que buscar un... Familia de Tucumán. Ah, oh, sigue con eso. Hijo de mi puta. En los 90. Sí. Nuestro, mi familia, tuvo un caso así. ¿Y dónde? Y lo encontró. Y que se tiró. Y dejó a los chicos. Los chicos no pueden salir del país. Sí, no hay cosas. Claro. ¿Y pero lo encontraron? Mi abuela es un vestigador privado. Bien, ahí. ¿De una puerta? Fírmalas. No, no. Eso no es un inventario. Eso no es un inventario. Pero que esto es firma. Fantástico. Tremendo. Ah. Tremendo. Perdón, ese no podía salir al aire. Es fascinante. Este no. Pero eran otros fondos. Eran otros tiempos. Eran otros fondos. También. Pero sí. Inflada y no soy la oyente no, Jona. Pero lo voy a acompañar en su sentimiento hoy. ¿Para qué mierda sacan una entrada si no van a ir? Uy, la Lola es más buena que la sí. Tampoco. Medio boluda me dijiste ahí. Porque la sí es boludo. No. Por decir sí. Pero sí. Bueno, tampoco para que me diga sí, oyenta. Pero a ver. Que la sí y se lo va a hacer. Yo lamentablemente no puedo ir en el horario porque trabajo. Pero también me voy a reservar una mesa con la oyenta esa que tampoco consiguió la entrada. Y ahí vamos a estar todas colgadas del parlante. Tenemos oyentas tardías. Es que, chiquis, si ustedes llegan después del show, pueden pasar. O sea, vamos a estar todos. Casi todos nos vamos a quedar. Ya no está el show, obvio. Pero pueden ir. ¿A qué hora? 11 y media, 12. Ok. Para que sepan a qué hora caen. Se me rompió la calza de nuevo. No, Florencia, pero... En el ano, ¿puede ser? Real, sí. Pero yo compré un roedor. Un hueco en el ano. Tengo que comprar el talle más grande. O el talle más grande o es de muy mala calidad la calza. No, es de la... Ah. Ese. La casa de 45, claro. Pero bueno, ya estoy enano. Bueno, brindamos. Nos vamos a un corte. ¿Qué puede pasar tan seguido esto, Florencia? También hay que reverlo. ¿Y qué es la ropa de cuando...? Es que tira. Es el come trapo. No, no, no digamos. Sí, el aconducto. Es que yo engordo. No hay forma de cuidarla. Yo engordo culo. Uno es el que puede para cuidarte, pero así... Pero yo se lo digo con amor. Pero con amigos así no se puede. Estamos al aire, Julián. Estamos al aire. Hacemos un corte. Próximo, lo que... Abrimos. Y les quiero decir algo. Mientras presentamos. ¿Qué hay ahí? Porque yo vi algo que entró. ¿Qué? No. ¿Qué hay en esa caja? Vamos a hacer un unboxing de la adquisición para el museo de Eclipsia Sex Shop. Miren lo que es, para que se vayan conectando a Sucedo TV, esta caja envuelta en negro. Y escuchen el peso. Ay, pero es muy grande la caja. ¿Qué es eso? Sí, sí, es como un movimiento. Es tambalea. Para. ¿Rebota? ¿Esto es rebota-bota? ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Sí, rebota. ¿Qué puede ser que rebote? ¿Qué rebota? No, 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 no. Algo pasa con los peretes, hay que organizarnos bien porque... Así que abrimos, abrimos en el próximo bloque con el caso y el unboxing de Eclipsia Sex Shop. Ya volvemos. Ocho años, cuatro formaciones, dos mundiales, una pandemia y bastantes cambios de gobierno. Estás en Basta Chicos, el programa de tu vida. La moto de tus sueños está en Jumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Jumac, podés comprar hasta en veinticuatro cuotas fijas. Solo con tu DNI, llévale tu moto con Visir, el crédito de Jumac. Te esperamos en Rivera Indarte, cuatrocientos setenta y quinientos veinte, Avenida Colón, tres mil novecientos noventa y cinco. Subjeto a promoción crediticia. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. Cuidando tu bolsillo, tomamos tus aportes para que accedas a nuestra amplia red de prestadores en toda la provincia y a nuestro centro médico propio con turnos dentro de las veinticuatro horas. Contactanos para recibir asesoramiento del plan que se ajuste a vos. Tres cinco uno ochocientos tres cuarenta y siete quince. Triple W punto Medical Medicina Privada punto com Medical. Cobertura de verdad. Tu salud es prioridad. Protegé tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso treinta y nueve sesenta. O visita Domo punto com punto ar. Domo, el nombre de la seguridad. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. Tres cincuenta y uno cinco diecisiete cuarenta y tres cero cinco. Seguenos en redes como arroba conosud y arroba DLR congelados. Siete sentidos. Te brinda experiencia e innovación en publicidad LED con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba y el servicio personalizado de los móviles LED. También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled, ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED. Colosal. Te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos. Monocolumnas, medianeras y formatos especiales ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de quince años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete sentidos, colosal y multiled. Juntos, más fuertes que nunca. Córdoba, corazón productivo de la industria en Argentina. Renault Argentina anunció una inversión de 350 millones de dólares en su planta de Santa Isabel para la producción de una pick-up de media tonelada que generará 850 empleos directos y 4.000 indirectos. Nuestra provincia sigue siendo un punto estratégico para inversiones, con infraestructura de calidad, mano de obra calificada y un gobierno que ofrece certeza y trabaja con el sector privado para impulsar la producción y el empleo. Córdoba, el destino elegido por las inversiones que hacen crecer a la Argentina. La Argentina, el camino en la inversión, la producción y el desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Charllora. Campo Argentino, Carnes Premium, ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en arroba Campo Argentino CBA o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa. Se vienen las lluvias. No esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidor oficial SICA y MAPEY. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518-7257-53. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Más de cuarenta años nos avalan en capacidad de entrega de materiales y con el menor índice de faltante. Saniplast, estoca el toque. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de veinte años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 3513-151-666. O visitanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud, estás en nuestros planes. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas blancas junto con el envase y ahorrá con retornables. Coca-Cola, juntos en todas. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas, cero interés. Solucioná para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. En Guantes Blancos somos especialistas en limpieza integral del automotor. También cortinas y alfombras, tratamiento ignífugo. Conoce más en guantesblancos.com. Avenida Carafa 2864, teléfono 480-0020. Cooperativa Horizonte, 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas sociales adjudicadas. Con este sistema único en Latinoamérica. Sin requisitos de ingreso, antes de adjudicar, aportás lo que podés. Vos manejás tus tiempos. Elegís entre 5 tipologías ampliables, que van desde un ambiente a 3 dormitorios. También elegís dónde vivir. Después de adjudicar, cancelás la vivienda al estricto costo actualizado. Y si en el camino se presentan dificultades económicas, un rostro humano y amplios mecanismos de flexibilidad te van a contener. ¡Vamos! ¡Decidite! Es hoy. La casa propia es un proyecto impostergable en la vida. Horizonte. Los pies sobre la tierra. Rock and Films. Remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online. www.rockandfilms.com.ar Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar Perfiles comechingones. Perfiles comechingones. Hierro, chapas, caños, cerrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones, PPA y mil productos más. Perfiles comechingones. Tenemos cuotas simple, 6, 9 y 12 cuotas. Y Crédito Mancor, tome las tarjetas. Perfiles comechingones. Maestro Vidal, 1567. En Zárate Más cumplimos años. Llévate tu año con el combo de sanitarios, griferías, cerámicos y pegamentos. En 12 cuotas sin interés de 48 mil pesos con naranja X. Y como si fuese poco, te regalamos los accesorios. Seguinos en Instagram como arroba Zárate Materiales. Zárate Cumple Más. Lo bueno de construir. Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en Derecho Laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo. Derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono 3518-194478. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú. Deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba Tutú Automotores Saz. O vení a Avenida Las Malvinas 3500. Tutú Automotores. Ya nos conoces. Por si no te diste cuenta, estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual que acompañará el resto de tus días, haciéndote vivir tres horas de fantasía lisérgica y atemporal. Esto es Basta Chicos, por las sucesos. Y sin más tiempo, Pablo Durio les va a explicar brevemente qué es lo que está por suceder en el próximo minuto. En el próximo minuto, yo iría rápidamente a Sucesos TV en YouTube. Porque si todo ocurre, como me contaron recién fuera del aire, puede ser que esta sea la última transmisión de Sucesos TV en YouTube. Puede ser, ¿eh? Entonces, como es un suceso histórico, un canal baneado que desaparece de un día para el otro, de un segundo para el otro, yo no me lo perdería. ¿Saben por qué? Porque van a YouTube, van a la lupa, ponen Sucesos TV, se suscriben, ponen like al vivo, ya que están al vivo. Y estando ahí, van a ser testigos del momento en el cual YouTube se enoja con esta empresa, por lo que va a mostrar Lola Florencia. Nos banean el canal y salimos del aire para siempre. Sí, en la última adquisición para el museo, que ha sido de la mano de Eclipse Sex Shop, lárgame la música de Rini, por favor. Nos vamos a comer una sorpresa, me parece. Me parece que sí. Vamos con el verbo. Yo lo voy agarrando. Ay, pensé que con una mano me alcanzaba. No, voy a tener que usar las dos. Ay, qué negro y pesado. No, voy a tener que usar las dos. Hay que chequear cómo hacemos los peretes. Ay, qué negro y pesado que está esto. ¿Qué? Está todo envuelto, ajustadito, ajustadito. Como si estuviese hinchado, que vos decís, pero esto que lo recubre, está por explotar. Mirá el ruido que me hace cuando le paso las manos. Sucesos TV en YouTube. Voy a cortar la primera cinta. Ok. A ver. Corta la primera parte de la caja. Lo hizo con los brazos. Está haciendo un baile sexy. ¿Es más bien sexy o extraño? No sabemos. Es yo. Confunde. ¿Es sexy o es extraño? No decido. La caja es grande. Me voy a tener que parar. Esperá que me reubico bien en la boca el micrófono. Acaba de pararse. Súbile vos, Rini. Se acerca el micrófono a la boca. Ojo con la calza que está rota. Empiezo. Ojo con los movimientos. Vamos a empezar a desgarrar. A pelar casi como una banana. Mirá lo que es esta cajota que empieza a asomarse por acá. Sucesos TV en YouTube. Ya se ve gran parte de la caja. Lentamente la conductora con las manos expertas, diría yo, empieza a desnudar lo que sea que haya adentro. Es muy hot. Es muy grande la caja. Me preocupa enormemente, ¿no? Bueno. Una striptease. Como una stripper. Acaba de arrojar la bolsa. Puso una pierna arriba de la mesa. Vamos a tener que hacer fuerza acá. Vamos a tener que activar la cámara de la conductora. Sucesos TV en YouTube. Está subida al escritorio. Elemento diente, bueno. Me están pidiendo elemento importante. Acá. No. No. No, no, no. No dientes, no. Estamos intentando abrir. Sucesos TV en YouTube. Va a abrir la caja. Un poquito menos. Tampoco era kriptonita para que lo... Ahí está. Ah, bueno. Se está abriendo. Se abre, se abre la caja. Más fuerza. No. Más fuerza. Más fuerza del golpe. Más. Uy. Ojo que estás en primer plano, Flore. No, menos, menos. Abrimos una alita. Abrimos la otra. A ver. Ay, ay. Y hay más empaques, pero ya lo puedo ver. No, 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 no. Eso no está bien. Eso no está bien. Por favor. La última adquisición. Sucesos TV en YouTube. Para el museo. Basta, chicos. Fíjate si realmente se puede mostrar porque estamos en... Tené en cuenta que... Es... No. No, 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 no. No. Esto me parece... No, no, sacá, no, sacá, no, sacá. No, 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 listo, listo, listo. No, no. Es durito, pero blandito a la vez. Esto es muchísimo. Me parece que le das tú. Fue muchísimo. El que lo vio, lo vio. A nivel carrera. El que lo vio, lo vio y pasó, pasó. Pensé que iba a ser más... Más cómico. No. ¿Cuánto pesa eso, Julio? No, no, perdón, no, 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 el canal, el canal, yo no lo quiero, no lo quiero. No lo quiero. Eso, pero... Eso es para trabar una puerta. Dejalo acá. No, perdón. Yo no puedo creer. Esto no es usable. No, eso no es usable. Chicos. Para mí eso es un adorno. Hay algunas culturas, sobre todo en Oriente y pueblos originarios, que tenían pequeñas estatuitas con esa forma porque eran dioses. ¡Ay, se cayó al piso! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Ay, ahora quién levanta eso! ¡Se desmayó! Tiene un poco de vida. Lo que necesito, ayuda. Bueno, gracias a la gente de Eclipsia. No, no está bien esto de ningún modo. ¡Es injusto! Hay que rever, hay que rever esto. Es muy grande. Yo le pondría ojitos, una peluca y ahí es más divertido. Es que es casi un muñeco para disfrazar. Pero un poco sí. Ahora viene para pegarlo de algún lado, como para sostenerlo. Si no, va a ser... No. No, bueno. ¡Ay, no! ¡Se cayó de nuevo! ¡Rebota, chicos! ¡Se desmayó! No sé si a la gente de Contra... No lo vamos a mostrar más. De Contra de la Gravedad. Le va a caer a gusto que esto esté acá. Va a ser un poco raro cuando entre. Va a ser un poco extraño. Va a ser un poco raro. Bueno, chicos. Igual agradecemos a la gente de Eclipsia. Hoy va a estar en el museo. La gente de Santa Calma. Hay que chequear que la gente de Santa Calma... Hay que avisarle antes. Hay que avisarle antes. Hay que avisarlo antes. Es así, chicos. Ahora, eso va a estar entre el pájaro muerto... Claro, es raro. Saca todo, Juanito. No lo pongamos cerca del hermano. No, no, no. No lo pongan al lado del ponte. Sería un hijaputes. Porque esto ya es del mal gusto. Sí, obvio. Ah, nos avisan que es a denominar. Para los que no lo pudieron ver, es un bucéfalo. El bucéfalo. Un bucéfalo. Se llama así. La gente lo compra, Mariano, a esto. Bueno. Para el que no lo pudo ver porque no estaba en Suceso TV, no sabe lo que se perdió. No, no. Lo siento. Y tratamos de no mostrarlo mucho porque... Sí, tratemos de que no lo veamos más. Baneado. Arranca así de golpe. Arranca. Arrancamos. Me pone un poco nervioso. Es raro ver para allá y ver al lado de Lola. Lo bajo acá. Con cuidado, con cuidado. Perfecto. La foto de Don Víctor también. Sí, también. Tu abuelo. Hace cinco años que estamos juntos. Éramos amigos de esos grupos de amigos mixtos. De toda la vida. Tipo Choucren. Los peores. Somos súper compañeros. Fue muy fácil lo nuestro. Conocernos. Ser amigos. Ser mejores amigos. Más amigos que mejores amigos. Salir. Qué pesada. Ponernos de novios. Qué raro cómo hablas. Irnos a vivir juntos y adoptar un gatito. Somos Karo y Nico. Tenemos una casita. Nuestra casita es súper linda. Bien, no está mal. Escribe Karo, ¿no? Ah, no sabemos. No sabemos por ahora. Por la voz de ella. Es como nosotros. Así de lindos. Llena de alegría. Sin necesidad de tanto. Con macetitas hechas por nosotros. Pintadas por nosotros. Con atrapasueños tejidos por nosotros. Qué ganas de matar. Me quedo esto. Yo hoy me mato en vivo. Con campanitas. Todos los fuimos haciendo. No sean malos con la pareja de Karo y Nico. Con campanitas. Y un montón de adornitos que fuimos nosotros haciendo previos a nuestra mudanza juntos. Pasábamos horas. Decoramos todo nosotros. Es nuestra guarida del amor. Hicimos una cuchita para nuestra gata, princesa. Bien. Estoy a nada de agarrarme a piña con alguien, ¿eh? Si esto sigue así en este tono. Yo me agarro a piñas. Salgo y busco a la naranjita y le agarro a piñas, ¿eh? No está la naranjita. Está la madre. Le operaron los meñiscos. Mejor todavía. Bueno, a nuestra gata, princesa. Princesa es nuestro bebé. Princesa es el bebé fantástico. Ay, Dios. Y su cucha también la hicimos. Juntando maderitas de palets. Ay, la puta me la parió. Y con crochet le hicimos... ¡Dejen de usar palets! ¡Son feos! ¡No quedan bien! ¡No te hace mejor persona tener un palet en el living! ¡No quiero entrar en un living y que tenga un palet! ¡Tiene una mesa! ¡Un sillón como antes! ¡No un palet! Pablo, Caro y Nico. Perfecto. Nos han enviado... Sí, voy a empezar así. Es el primer párrafo. Si va a seguir así, yo me voy a escucharlo desde afuera. Y apenas... Yo lo agarraría. Apenas entras, una foto de los tres con nuestras huellas de nuestras manos que dice, bienvenidos a nuestro hogar. Está una pareja divina, chicos. Divina. Yo no sé cómo seguir adelante con este bloque. Se aman, son amigos, son amigos. Yo trato de ser tolerante. Me levanto todos los días y no, hoy voy a ser más tolerante que ayer. Es lo primero que digo. Seguimos juntándonos con el grupo. Hablamos un montón con ellos cuando les dijimos que nosotros íbamos a ser novios porque no queríamos ser de esas parejas que desarman grupos de amigos que son para toda la vida. Bien. Del colegio. No. Una vez por semana tenemos sí o sí nuestra juntada. O, si no se puede hacer, cada dos semanas es obligatoria. Somos fantásticos entre todos jugando al Pictionary. Y casi siempre nos tomamos... A eso llaman alegría, digamos. A eso llaman fiesta. Eso es para ellos un buen día. Agarrar una acuarela, poner la mano, ¿me entendés? Y escribir buen día con la mano. Y después dice, amor, descontrolémonos acá al Pictionary. No podés llegar así. No podés llegar así. Pablo, la gente nos manda los casos para que nosotros los analicemos. Todavía no sabemos cuál es el problema. Está bien, Pío, perdón. Esta noche me junto con mis amigos del cole a jugar juegos. Bien, fantástico. No, un planazo, ¿me entendés? No lo cuentes. ¿Tenés nada mejor que hacer? Amigos del cole, de la primaria. No, bueno, Julio, ahí sí. ¿A qué, pero tú? Primaria, secundaria, todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. A jugar al Pictionary. Sí, fantástico. No fuimos de esa pareja que salvamos el grupo. Casi siempre jugamos al Pictionary. Y nos tomamos nuestros buenos tragos. Es obvio que hay una licuadora acá. Si hay una licuadora, yo me levanto y me voy. Es obvio que hay una licuadora. Pero ya te digo, pulpa de frutita. Es frizz, es frizz, es frizz. Bueno, que la quise. Y pensar que esto es lo que la gente llama vida. El 90% de la gente tiene esta vida. Pablo, por favor. ¿Querés más vino? No, sí quiero más. El vino está siendo el problema. No, es que vos tenés en cuenta que estadísticamente el 85% de la población es ese caso. No, pero no era así. Habla más de la humanidad, ¿me entendés? Bueno, misiles en Irán. ¡Esto es peor! Chicos, ella o él nos están haciendo un resumen sobre cómo son, o peor, entre los dos, Capas. Ay, Capas escribieron cada párrafo juntos. Se escribieron cada... No, Florencia, eh, no. Yo tengo que llegar mínimamente al día del museo. No, me parece que es ella. Pero en la última juntada de Pichonari, algo sucedió. A ver. Cristian, trajo una bebida negra rarísima. ¿Y cómo era feriado el otro día? Insistimos, nos insistió. Y tomamos, tomamos de ella. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo sí, es que no lo sé. Es que sí. Yo me quiero poner mal. Sí. Esa bebida negra rarísima. ¿Es un ferné con Coca-Cola? No, es un poquito más rara. Ah, bueno, bueno. Es Jagger. Ah, y... Está bien. Pasa, pasa. Puede ser. Y si acá los que hemos, no sé cuántos de acá, tenido alguna noche con Jagger, es como salir con Carmen. Sí, sí. Trabarles la memoria de todo. Sí, no aconsejamos. No, no, desaconsejamos el Jagger y el vodka también un poco ya después. O el vodka barato. No, el vodka caro tiene... El vodka barato, si no, en tu vida, si tuviste una resaca con vodka barato, estuviste cerca de la muerte. Claro. Te voy a decir, no, esto... Pero eso, después de los 25 no hay que hacerlo más. Después de los 25 no se compra alcohol en kiosco. Exactamente. Y que esto sea una ley. Esa es la ley. Que sea una ley. Se va a una vinoteca regia. Bueno, no pudimos ni terminar de jugar al priccionario. Ah. ¿Qué horror? Todo era borroso. Aturdidos. Ay, ¿cuándo? Nadie se sentía bien. Y sin embargo, los shots seguían... Ella puso toc toc. Toc toc seguían corriendo. Toc toc toc, la puta. La última vez que habíamos estado así de borrachos fue en la noche al costo de la osa para mis 18 o los 18 de alguno de los chicos. No, no puede haber puesto esa referencia. Se abrió. No, no puede estar esa referencia puesta en el caso, no. No, no, no. No es serio este caso. Nos despertamos al otro día. Laguna completa. Yo me desperté en el sillón. Abajo. Y Nico en la cama. Arriba. Pará. No, no. Nico solo. Ahora veremos. Y porque había un Cristian. Había más. En el grupo. En el grupo. En el grupo. Cristian es el que trajo esta bebida del más allá. Ay, rarísima. Por favor. Esto fue hace un mes. Pero desde ese día. Mi Nico no fue el mismo. Esperaría muchas cosas. No puedo decir lo que se me vino de cabeza. Los primeros días pensé que era la resaca. Realmente. Nos tardó como cuatro días en reacomodárselos el cuerpo. Cuatro días. Bueno. Cheque débil. Pero después la cosa seguía así. El trato era seco. Cero cariñoso. Sin besos. Con charlas cortas. Con respuestas en monosílabos. ¿Por qué? Como si él estuviese enojado. Pero no estábamos peleados. Fueron dos semanas. En donde no se organizaron juntadas. Nadie escribía en el grupo. Hasta que un día. Yo no aguanté más. Porque él se pidió un lomito. Sin mí. No, no puede ser esa la ofensa. No, sí. No. No, sí. En esta, en la primera. Hasta corno de la banca. A mí me ofende. Para dos semanas de silencio. Llegamos a vivir juntos. Y llega un delivery. Con comida para nardón. No. Pero. Divorcio. Lo meto en una licuadora. Pero no puede. Si vos llevas dos semanas sin hablarte. Sin besarte. Sin decir nada. No puede ser esto lo que haga el quiebre. Un lomito. Llega el delivery. Y ella ahí le dijo. Nicolás. Tenemos que hablar. Oh. Ay, Nicolás. Él no me dijo que sí. Oh. Pero con la caja del lomito en la mano. Casi que la tiro sobre la mesa. Y se sento en la silla al frente. Él muy enojado. Muy enojado. Entonces le digo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Decímelo de una vez. ¿Qué pasa? Y él estaba muy cerrado. ¿De qué? No, no. A mí no me vas a decir de qué. ¿A vos te pasa algo? ¿Qué te pedís el lomito? No me di cuenta. No me di cuenta, Carolina. ¿Cómo no te das cuenta que yo no existo? Yo no estoy acá. ¿Cómo no te das cuenta? ¿No te das cuenta que qué? Que yo también. ¿Cómo? Que soy un humano. ¿Con necesidades? El conflicto. A la conductora ya le pasó y está recreando. ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué soy yo al final? ¿Una cortina? ¿Cuándo con el rinobra? ¿Qué vos abrís y cerrás a tu antojo? Me esquivaba el hablar. Ay, Carolina, Carolina. Ay, ay, Carolina. 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 ¿Qué? No, güey, güey. ¿Qué? Está de cero a cien de la nada. Bueno, había pasado muy mal dos semanas. Esa chica estaba muy ofendida. Dos semanas de malestar. Dos semanas de... Tené los huevos así también, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Él me esquivaba hasta que le dije basta, basta, basta. ¿Y sabes de dónde viene esto? Porque si vos no querés hablar, yo sí quiero hablar. Yo tomo las decisiones ahora. Vos no querés hablar, yo hablo. Yo decido. ¡Esto viene desde esa noche! ¿Qué pasó? No es momento para silbar tampoco. Y ahí pasa el afilador de cuchillos, se ve. Estamos discutiendo. Este hombre en Armagedón ponele algo más pasional. Reyni, ¿tienes? Esto un poquito de vino. Están discutiendo y pasan lo que sí. La quena de mierda. La quena. Acompañame. Bien. Esto viene desde esta noche. Desde ese día, vos no sos el mismo, Nicolás. Vos no sos el mismo. Esta casa no es la misma. La gata está deprimida. ¿Ves algo que diría ella? Sí, la gata está deprimida. ¿Qué pasó? Y él me miraba fijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me miraba fijo. Y me dice. No creo que le digas así. Él empezó a cantar, ¿no? No. Él le dijo. Vos me estás preguntando a mí. ¿Qué pasó? Uy, fue ella. Yo no puedo decir que había sido él. ¿A mí? Carolina, ¿me estás preguntando? Sí, a vos te estoy preguntando. Sí, sí. ¿Estás segura que me estás preguntando a mí? ¿Vos a mí? Me estás preguntando qué pasó esta noche. Eso es feo. Es feo que te hagan eso. Yo empecé como a recular, pero a la vez. No tenía idea de que me hablaba. Y le digo, sí, sí, te estoy preguntando yo. Bueno, ¿qué? Y él me dice. Carolina. Uy, ojo, 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 ¿eh? ¿Sabés lo que pasa? No, no sé si lo quiero saber. Vos me preguntas a mí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, rey, dale. Pero en realidad. Sos vos la que me tenés que decir qué pasa. No te dijeron nada todavía. Hablen, por favor. O sea, dejá de estirar hasta que te llegue el pie de la música estúpida. ¿Te crees que no me doy cuenta? Por eso le pido más fuerte los cortes. ¿Cómo que pasa? Sí, ¿qué pasó, Carolina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Con qué? ¿Qué pasó con vos y Mateo en el sillón? ¡Oh! Había un Mateo. ¿En el sillón? Dije yo, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando de vos? ¿De ese sillón? Y de Mateo. Mateo. Mi cerebro empezó a rebobinar, a buscar. Mientras yo balbuceaba, no tenía idea de qué me hablaba. El pictióner y manchaba en todo esto, ¿por qué? No tenía idea de qué me hablaba. No tenía idea de qué me hablaba. No tenía idea de lo que él me hablaba. Se empezó a acordar. ¡Oh, sí! Y ahí empezaron. Las imágenes. El recuerdo perdido. No muchas, pero sí. Había un sillón. Sí. Estaba Mateo. Sí. Y yo diciéndole, ¡Ay, boludo, qué mocaso, qué mocaso, qué mocaso, qué mocaso, qué mocaso! Nos habíamos besado. ¿Nada más? Eso es lo que me acordé. Más o menos. No puede estar enojado Nicolás por tan poco, eh. Nos habíamos besado con el mejor amigo de ambos, Mateo. Y sí, eso siempre. ¿Quién no besa a sus mejores amigos? No entiendo cómo. No sé si es en la baja. No entiendo por qué Nicolás rompió en llanto. ¡Uh! Lloraba muy afectado. Triste. ¿Y el lomito? No, 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 Nicolás, no. No, Nico, Nico. Está bien, pero estábamos... Nicolás. Nicolás, estábamos charlando, ¿me entiendes? No, no es serio. Pero decime qué pasa, Nico. La gata, boludo. Yo algo recuerdo, pero... La gata. No. El sillón con Mateo. La gata no estaba en el sillón, Nico. Nico, ¿querés agua? ¿Por qué querés? No está bien ese muchacho. No está bien. Pero qué bueno, pero qué diga. Muy afectado. Nicolás. Muy lloroso. No podía ni hablar. Se ahogaba del santo. Y yo le decía... Me lo estoy acordando recién. No lo tengo muy en claro, perdón. Y tampoco es para semejante espectáculo, che. Me voy, me voy a dormir, Carolina. Vos podés dormir en el sillón. ¡Oh! ¡Que huele a Mateo! Pasaron los días. ¿Otra vez pasaron los días? Y no se le pasó. Él volvía de trabajar, me miraba y rompía el llanto. Che, pero ¿por qué tanto? Muy, muy, muy sentimental. Muy a mano el llanto, ¿me entendés? O mucha cosa guardada. Ah. Algo pasa ahí. Esto, perdón, doctora. Es que no. ¡Paná, paná! No, no te... No. Esta frase... No te adelanté. Perfecto. Esperados. Muy afectado. Yo casi que lo único que hacía era frotarle la espalda. Bueno, Nico, bueno. Pero tú ya eres un babito a decir que es difícil. Ya está, claro. Yo no porté en el trabajo. Exacto. Bueno. Pasaron los días, no se le pasó. Le di todas las vueltas, pero no. Basta, chicos. Póneme un armagedón, Rini. ¿Cómo es? Que acá termina, ¿no? No, pero se pone intensa la cosa. Porque cuando dice... Tal vez termine. Cuando dice basta, chicos, generalmente termina, pero ¿cuál es la pregunta? Basta, chicos. ¿Qué hay que resolver? Basta, chicos. Este es el momento de decirles algo. Ay, no. No sé si estoy listo. Esto se los estoy contando. Y yo soy Nicolás. El que les escribe. Ok. Y les estoy contando lo que pasa en mi pareja hace un mes. Mateo se besó con Carolina. En esa fiesta. Ok, ok, ok. Estaba muy borracha ella. Pero yo sé que no pasó nada más. Sé que Fonso lo besó. Y yo decidí irme arriba. Y ustedes se preguntarán... ¿Cómo sabes esto? Porque yo lo vi. Vi cuando Mateo se sentó al lado. Vi que empezaron a hablar. Vi cómo empezaron a coquetear. Claro, él vio todo el registro de la situación. Vi que, a propósito, estaban adentro cuando el resto de la fiesta estaba afuera. Vi que ellos se llevaron la botella de Jägger. Che, bueno, ellos también. Muy poco disimulado. Y esto lo sé. Porque absolutamente todo... fue planeado por mí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué preparar? ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema entonces? Porque hace más de un año nos blanqueamos con Mateo lo que nos pasa hace mucho entre nosotros. No, 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 te dije no. ¿Qué? ¿Y cuál es la búsqueda de esto? Y como la amamos los dos a Carolina, él pensó que así va a ser menos doloroso. No, él también Mateo. Que sepa que se rompe por algo extra la pareja. Nosotros hace más de un año que tenemos este secreto. A nosotros un tiempo más, en secreto, no nos va a cambiar. No nos va a cambiar. Y con Mateo pensamos que esta es la manera en que ella menos sufra. Listo. Hubo un conflicto. Hubo un error. Yo no voy a juzgarla tan fuerte. Pero yo no puedo volver a confiar en vos, Carolina. Esto ya no está funcionando. Nos separemos. Y yo, con Mateo, poder, en secreto, vivir el amor que realmente quiero vivir. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Cruel, sí. Pero si lo piensan, es la manera en que a ella menos le va a doler. Estamos pensando en ella más que en nosotros. Y acá... ¿Quién sos? ¿Quién sos? Hizo una de más, me parece. Hizo una de más. Vamos. No, no. Acá no. No, sí. No, 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 no. Es que tengo que guardar eso. Ver dónde lo dejamos. Ver dónde... Dejamos eso. No, no podemos ir a un corte. 153. ¿Quién sos? 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 No, no nos puede dejar. En Sucesos TV. No, no, no. Recuerden mandar que están siguiendo a Eclipse a Sex Shop para participar de los premios. No, dejá de pegarte con eso en la cara. Hoy también se va, hay papá Chanono. Y queda una hora para culminar esta gran semana. Ayudaremos, sabemos qué hacer, sabemos qué decirles. Le hablamos a él, le hablamos al otro él, le hablamos a ella. Ahora, esto es un nuevo caso de Nintimidad de Eclipse a Sex Shop. Basta chicos, por las sucesos, por las sucesos. Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas blancas junto con el envase y ahorrá con Retornables. Coca-Cola, juntos en todas. Continúan todas las promos y descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Antiácidos hacia top, 30% off. Cremas Nivea, Dove y Shampoo Johnson, 35% de descuento. En octubre, seguimos sumando beneficios en las 10 sucursales de las farmacias del Hospital Italiano. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Comprase el material, la instalación es gratis con 15 años de garantía y en 12 cuotas, cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. En Guantes Blancos somos especialistas en limpieza integral del automotor. También cortinas y alfombras. Tratamiento ignífugo. Conoce más en guantesblancos.com. Avenida Carafa, 2864. Teléfono 480-0020. Campo Argentino. Carnes Premium. Ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en arroba Campo Argentino CBA. O visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino. Del campo a tu mesa. Cooperativa Horizonte. 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas sociales adjudicadas. Con este sistema único en Latinoamérica. Sin requisitos de ingreso. Antes de adjudicar, aportás lo que podés. Vos manejás tus tiempos. Elegís entre cinco tipologías ampliables que van desde un ambiente a tres dormitorios. También elegís dónde vivir. Después de adjudicar, cancelás la vivienda al estricto costo actualizado. Y si en el camino se presentan dificultades económicas, un rostro humano y amplios mecanismos de flexibilidad te van a contener. Vamos, decidite, es hoy. La casa propia es un proyecto impostergable en la vida. Horizonte. Los pies sobre la tierra. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online. www.rockandfilms.com.ar Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. Seis cuotas sin interés. Diez por ciento de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar Perfiles Comechingones Hierro, chapas, caños, cerrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones, PPA y mil productos más. Perfiles Comechingones Tenemos cuotas simple, seis, nueve y doce cuotas y crédito mancor, todas las tarjetas. Perfiles Comechingones Maestro Vidal, mil quinientos sesenta y siete. En Zárate Más cumplimos años. Llévate tu año con el combo de sanitarios, griferías, cerámicos y pegamentos en doce cuotas sin interés de cuarenta y ocho mil pesos con naranja X. Y como si fuese poco, te regalamos los accesorios. Seguinos en Instagram como arroba zaratemateriales. Zárate cumple más. Lo bueno de construir. Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en Derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo, derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono tres cinco uno ocho diecinueve cuarenta y cuatro setenta y ocho. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutu. Deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba tutuautomotores.sas. O vení a Avenida Las Malvinas tres mil quinientos. Tutu Automotores. Ya nos conoces. Tomalo como quieras de Toro. Toro con soda. Con tu gaseosa favorita. Con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tomalo como quieras. La promo de Toro que más vas a disfrutar. Beber con moderación. Repita su venta a menores de dieciocho años. Nueva línea telefónica de contención, escucha y orientación profesional en salud mental y adicciones. Si vos o un ser querido necesita atención, comunícate al 0800-888-5555. Este servicio presentado por la Municipalidad de Córdoba, junto al Gobierno de la provincia, se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y es de carácter confidencial. Se enmarca en el nuevo Observatorio Local para el Estudio y la Prevención del Suicidio en la Ciudad. Una iniciativa articulada entre diversas áreas del municipio y sectores de la salud pública, con el objetivo de generar datos oportunos y fiables sobre esta problemática. Trabajamos de forma integral para llevar contención a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba capital. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como arroba Mona Lisa Bar CBA y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en nono. Y ahora también en Nueva Córdoba. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consultá con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.scn.com.ar Loza Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Loza Ordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras siete sedes. Conocenos en bestclub.com.ar Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online, www.rockandfilms.com.ar Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. Seis cuotas sin interés. Diez por ciento de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar Basta, chicos. Basta, chicos. Claro que sí. Gracias a Eclipse Sex Shop que nos sponsoriza el blog. Que pueden mandar que los están siguiendo y participan por los vouchers. Y van al Disneylandia de los adultos a elegir las cositas que les gustan. Se opinan encima en el 153-506-360. Para algún desprevenido, como alguien acá que llega con chicos, ya hicieron el remanente. Bueno, qué divertido es esto. Son las tres y cuarto de la tarde, ¿me entendés, amigo? Del viernes. Del viernes. De la venta, ¿no? Para algún desprevenido en el caso, el señor Pablo Ignacio Durio les trae el resumen para ustedes. No te veo por hormonas. Como siempre, esto arranca con una mujer. Una mujer. Una mujer que, debo decir, la juzgamos mal. Pensamos que era estúpida. Sí, la juzgamos. Una escornuda. Pensamos que era una escornuda. No, bueno, bueno. Que era floja de papeles, que en los pasillos desiertos de su mente no desembocaban en ningún lado más que en el vacío. No, bueno, no pensamos tanto así. Y luego, después de explicarnos que la casa, la infancia, la niñez, los amigos de toda la vida. La gatita princesa. La gatita princesa que ella cree que es un bebé. Basta de la gente que considera que la mascota es un bebé. La mascota es una mascota. Un bebé es un bebé. Luego, para colmo de mal, le tenía la mascota arriba de un montón de pallets. Basta de la gente que cree que los pallets son parte de la decoración. Los pallets son una basura que va abajo de un montón de pilas de ladrillo. Sacar un ladrillo, hacer una casa, tiras el pallet. Pero le había hecho crochet a ella. ¡El crochet es espantoso también! ¡No, crá! ¡Tejé bien! ¡Tejé bien! ¿Qué hace también una manta nórdica, como todas las cornudas ahora que hacen manta nórdica y cerámica? ¡Dejen de joder! Un besito a los oyentes. En esto estábamos... Grande, el curso de cerámica que entraba de sponsor. Semana que viene. En esto estábamos cuando en realidad descubrimos que ella, una noche, llevada por la lujuria y una bebida negra. ¡Misteriosa! ¡Misteriosa como pocas cosas! ¡De los países nordicos! ¡Llegado hasta aquí! A barrio Mafequín. Agarra la botella de la bebida oscura. Va con un amigo de la secundaria, más no el esposo. A saber, Mateo. A saber, Mateo. Lo lleva a un sillón. Siguen tomando juntos. ¡Ella! ¡Ingenua! ¡Pobre mi alma! ¡Inocente! Sí. En el vasito de shot, de hecho, de cerámica de ella. Sí, que todo... ¡Oh, chambio volado! ¡Está hecho una verdad! ¡Ay, es que sí! Y entonces toma, toma, shot va, shot viene, como ella dice, tic-toc. Bueno, fantástico. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! Fantástico. Es que me pone muy nervioso el caso. No, lo sé, lo sé. Entonces, en eso estamos. Cuando ella le da un beso a Mateito, cruzan sus lenguas, sus cuerpos, hay una cosa como trenzada en el sillón, ¿me entendés? Adelante de todo el mundo, con esa calentura que solamente te da sentirte en un espacio cerrado cuando en realidad todo el mundo te está viendo. ¡Ay! Tres minutos. Detrás de un vidrio. Quizás una puerta corrediza de vidrio, con las manitos marcadas, con témpera, formando un buenos días, bienvenidos a casa. ¿Del gatito? Está Nicolás, el esposo. Pero pará, hay un dato acá. Ella no tiene en su conciencia. No, ella no lo sabe. Que esto pasó. Ella no lo sabe. Acá fueron las malas manos de esta bebida tan extraña que la abrazó y la llevó hacia un pecado que ella en su completa conciencia jamás, jamás hubiera cometido. Ella es ignorante de todo lo que está pasando, ¿me entendés? Es arrastrada por los brazos de la mentira, te digo más, a cometer este pecado carnal con Mateito en el sillón, mientras el marido miraba todo detrás de la ya mencionada puerta de vidrio. Al día siguiente, ella sin acordarse de nada, nota que Nicolás algo raro tiene, pero Nicolás por supuesto no lo dice, ella tampoco lo dice, nadie dice nada, pasan semanas, a saber dos. Ella ya no va a cerámica. No va a cerámica. Pasa un poquito de vino. Ya no entreteje la manta nórdica, que es una... Es la idea real. Es bueno, en fin. Ya no hizo más el cubre inodoro. No hizo más el cubre inodoro, que la había empezado a hacer, no lo terminó. Y entonces en eso, dos semanas después, no una semana después, sino dos, Mateo pide un delivery. Miento, Nicolás pide un delivery. Sí, no nos confundamos. Y llega la monedita, la aplicación dice, está tu cosa, dame el código. Para que no sé cuál es el código, 6724, bueno, en fin. Le da el código, agarra su lomito, entra, y ella ahí dice, acá no me agarra más. A mí de pelotuda no me toman más. No, ni en la radio, ni en mi casa. Exacto. Y le dice, pero es tu caso eso. No. Ah. No, no. Porque ella no hacía radio. No, pero dije como si, bueno. Ah, es un ejemplo, perfecto. Bien. Entonces, en eso estamos. Cuando ella le dice, ¿por qué te pediste un lomito para vos solo? ¿Acaso yo no valgo? ¿Eh? ¿Acaso yo no soy un ser humano que come? ¿Eh? Claro, no. ¿Acaso no hemos hecho una relación durante años, desde que estábamos en el secundario hasta esta parte, y hemos todos los viernes comido lomitos juntos del mismo lugar porque llevamos una vida espantosa y monótona? Y ahora me estoy dando cuenta que esto está pasando. ¡Dejá de comer, Nicolás! ¡Te estoy mirando! ¡Es que las papas no se calientan igual! ¡Qué desprecio! Y ahí, ¿qué hace Nicolás? Rompe en llanto. ¿Acaso sospechamos porque él sabe algo que nosotros no? Ah. Más no sabemos que quizás llora por la culpa que siente, señora mía. Porque él llora, 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 llora. Y resulta que él no sabe qué hacer. Y lo que nos enteramos de después, basta chicos, 3513-506-360, Sucesos TV en YouTube, está habilitada ya una regia de encuesta para que todos voten. Nos enteramos que en realidad, ay, no sé cómo decirlo. Ay, ay. En realidad, Juan, sacame esto. En realidad todo era un plan macabro. Macabro. Y siniestro. Siniestro. No se hace. Vergeñados por quién. No uno, dos homosexuales. Bueno, dos. Dos. A falta de uno. Porque ¿cuánta gente hace falta para ser homosexual? Mínimamente dos. Sí, exacto. Si no es imposible. Están confundidos, es una etapa. A saber, Nicolás. ¿Y saben quién más? Mateo. Mateo, Mateo el peor. Mateo es... Porque Mateo fue el que dijo, ¿qué tal si engañamos a tu germu con la intención de que yo me la levanto presa de esas bebidas? ¡Oh, misteriosas! Maléficas de lo oscuro hacia Córdoba que trajeron. Y la engañaron. El peccionario. El peccionario que no debería haberse manchado en esto. No, no, no. Pedimos disculpas a la gente que lo hace porque no merece ser nombrada aquí. Entonces, la emborracharon. Entonces, la besaron. Entonces, la manosearon. Y después, hicieron que perdiera la memoria a través de esta bebida. Y después, el marido, en lugar de decirle, con los huevos bien puertos. Sí, claro que sí. Mira, amor, me he enamorado de otro hombre. Hace más de un año. Hace más de un año que viene metizado con otro tipo. Sí, sí. En lugar de serle honesto, pergeñó este plan. Y ahora, él pregunta, ¿qué hace? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Le recomendamos que vaya la mujer y le diga, mira, amor, pasa esto? ¿O le decimos, mira, Nicolás, ¿sabes qué? Seguí con la mentira y destruí a esa mujer. La pregunta encima de él es, ¿esta nos parece que es la mejor opción pensando en su bienestar? ¿Entendés? Es decirle, lo nuestro se disipó y yo de acá dos años aparezco con Mateo, ¿o no? Ojo, doctora, que... Porque más allá de que estemos hablando de que acá hay una infidelidad por un tema de cambio de equipo. Sí, claro. Cambio de equipo. Es el mejor amigo de ella también. Es el mejor amigo de ambos. Entonces, también es una infidelidad. Porque no hemos mencionado que esto pasa, ¿por qué? Porque hay gente en este mundo. Ese grupo de mierda mixto. Hay gente en este mundo que mantiene grupos del seco. Tienen 40 años y si me voy a juntar con mi grupo de colegio, déjame de joder. La cosa mixta de somos todos amiguitos, da. Y por favor, y te miro a vos. Sí. Porque es el que tiene el grupo mixto y todos se han comido de jabón. Es que sí. Quilombo, esto otro tiene que viajar. O se acostan entre todos de una buena vez. O dejamos de jugar una amistad que no existe en la vida real. Dale. Ay, pero no manchemos la amistad. Chicos. Es que se pueden hacer las dos cosas. Está manchadísima la amistad, Julián. Por favor, que yo no voy a decir que acá uno de los casos fue de tu grupo. Cambiamos los nombres. Entonces. 153. Yo estoy que no sé cómo pasar este trago. 506. El vino lo está pasando bien igual, ¿eh? ¿Cómo reza la...? ¿La encuesta? La encuesta dice. Sucesos TV en YouTube. ¿Qué hace el Nico? El Nico. El Nico. Opción 1. Sigue mintiendo barra destruya a la mujer. Sí. Que tiene en este momento un 13% de votos. O la otra opción en mayúscula. ¡Hacete cargo, Nicolás! ¡Sos adulto! Yo le agregaría. ¡Sos adulto y trolo! Exactamente. No puede... Ah, bueno, no se puede editar. Pero no sabemos todavía. Hace un año que está con Mateo, Julián. Pero puede ser pasajero. Bueno, los 80. Gracias. Que vas a hablar con un cura. Falta que digamos. ¿Querés que lo mandemos? Ya se te va a pasar en una etapa. ¿Querés que lo rehabilitemos de alguna forma? Bueno, pero... Yo te voy a decir algo. Como rezaba la barra en los años 80. ¿Qué decía la barra, Lolita? No se puede corregir a la naturaleza. Palo que nace doblado jamás su cuerpo endereza. Estas son las citas que le hacen falta a la radio. ¿Qué poesía? ¡Papurizuela! En los ocho. Está bien. Menos. Les escuchamos. Escúchame, Nicola. Que seas trolo, no hay ningún trolo. Me tiemblo con toda mi alma. Pero que seas cago, no te lo puedo perder. Sí, claro. Tene huevo y anda ahí en cara a esa chica y decir las cosas como son. Imagínate cuando ella se entere que te untan la cola. No, oye, no digas sí. No, vamos a cuidar los términos. Aparte. Y no es mara que él vaya y le diga, mirá, amor, me untan la cola. Me untan la cola. No sé, no era opción en YouTube. No es una manera. Aparte, igual, igual. Y yo no estoy todavía, no he dicho mi opinión. Pero igual, recuerden que la verdad verdadera es hace un año te engaño con nuestro mejor amigo. Claro, claro. O sea, es muy duro de recibir. Más allá de esto. No es, bueno, amor, mira, me di cuenta que me gustan los guasos. Eh, ya está. Tene un... No, 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 no. No, 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 no. No creo que sea la manera. Bueno, la manera... También encontremos la forma de expresarnos. Por supuesto, sí, perdón, basta, ya está, ya está, gerencia, perdón. Eh, pero, eh, una cosa es eso. Y otra cosa es decirle, no, no, hace un año te engaño con nuestro mejor amigo que vino todas las semanas. Eso es lo más doloroso. Yo noto aquí... A ver. Noto aquí una tendencia de cargar las tintas en contra de Nicolás. Pero... Y a mí... No, ya empezó el show. Empezó el show. Y yo un poco que estoy a favor. Dios. Te digo por qué. ¿Qué es peor? A ver. No saquen aquí la idea de la mentira, la verdad, occidente, la escala moral. Olvidémoslo. Bueno, con occidente. Nadie habló de occidente tanto. O sea, agarremos la moral de San Agustín y la quitemos de la mesa un segundo. Ella, que ha vivido este engaño durante un año, etcétera, el engaño ya pasó. No podemos juzgar hacia atrás y decir, no, mirá, hubiese sido mejor al principio. Ya pasó. Pero continúa. Yo que no puedo hablar. El vinito. Continúa. Pero escucha, ¿qué es peor? Que la relación se rompa porque ella besó otro hombre y él no lo puede procesar y entonces tasa a tasa cada uno a su casa. O sentarle a ella y decirle, mirá, durante un año te mentí. No solamente en la mentira básica que es que te engañes, sino que además me gustan los hombres. Hay gente que no soporta ser dejada doctora porque al otro le gusta el sexo opuesto. En el siguiente sentido, uno pierde cualquier tipo de posibilidad de recuperarlo. Sí, pero para mí es mejor, ¿eh? Para mí es completamente mejor porque es más liberador. A veces dale vuelta y terminan siendo amigos, ¿entendés? No, acá no ha pasado. Deja de hablar de tus amigos, Julián. Acá no hay caso. Acá no, esto no va a pasar de ningún modo. ¿Basta de ex amigos? Sí. Y si no, van a tirar al aire todo, así nos enteramos todos. Bien. Yo, lo único que acá me hace mucho ruido es que a ella le carguen culpa. De te dejo por tu error. No. Bueno, alguien tiene que pagar. Si ibas a tramar todo esto, tramate que vos te echaste monto. O sea, el peor de todos es Mateo, acá. Porque él es el que planeó todo. Y él es el amigo de los dos. Claro. Sí, sí, puede ser. Seguimos, ya volvemos. Al marido le gustaba el vago, el Mateo. A Mateo le gustaba la mujer y a la vez le gustaba Nicola. Y a Nicola era esposo de la mujer. Entonces, un trigo y chau. No le quieren a ella, no le quieren a ella, chicos. No le quieren. A ver. Mira, primero, indignadísima. Porque, o sea, ya estaba mal porque no puedo ir a Santa Calma. Y pero ahora, masoquista seguía escuchando. Ahí está. Señor, hágase cargo de su sexualidad. De sus decisiones, de la consecuencia de sus actos. ¿Qué pasó, mamá? La abdujo un ovni. ¿De dónde nos habla? Es no, no, no. Vamos a poner una palabra que se más que es cínico. Se fue al Underworld. ¡Vuelve! No, no, no. Volve. Volve. Regresa. Son malas gente. Pero en el medio de... Te compraste un celular nuevo y no lo sacaste de la caja. No, lo saco y lo volvió a guardar. ¿Qué pasó? Fue rarísimo. Es Nancy Stranger Things. ¿La encuentran? Al final no lo vi. Yo no, 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 no. Che, yo estoy... No sé para dónde me tengo que ir. Bueno, a ver, a ver, a ver. Escuchamos. A ver. Los audios. Che, pero qué sorete manipulador. Se quiere separar de la vaga. Bueno, pero también. Dejándole toda la culpa a ella. Qué hijo de puta. Hay también para mí un poquito de gaslighting. Cuando él le empieza a decir, pero qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y como que ella en la borrachera está y también le empieza como en voz con el sillón. Y hay que ver hasta dónde pasó y no. Sí. ¿Me entendés? Y en ese sentido, trolo manipulador. Es que eso es lo que duele. No duele la trolez. Duele la manipulación. Ese es el mensaje del día. Ese es una remera que diga. No duele la trolez. La trolez no duele. Duele la manipulación. Bien. Pero perdón. En peces. Aquí se está. Que me vas a hacer inflar. Pero perdón. Aquí se está tratando de ir solamente por el camino de la verdad, rajatabla. No, no estoy segura de eso. O pensando en la mejor adopción para que menor cantidad de personas salgan dañadas. Bueno, en ese sentido, en ese sentido tampoco me parece bien la... ¿Para dónde me tengo que sentar? ¿Qué te pasa? Está fuera del cuadro y están ahí. Está fuera del cuadro. Fuera del cuadro. Bueno, viejo. Es ahí, es ahí, es ahí. Para mí, la mentira y el plan están mal desde la base de que los dos planearon que ella sea la culpable. Claro. Eso. Bueno. Eso. No. Bueno a los huevos. A veces alguien tiene que caer, Florencia. Porque si lo hubieran hecho, bueno, si se entera, se entera, listo. Quizás está mal que yo diga esto. Pero lo planificaron. Quizás está mal. Quizás no. Va a estar mal. Eso es horrible. Eso me dice fe siempre. Cuando vos decís... Es que sí. Yo vos te ponés la mano en el pechito y esa... Ay, quizás. Viene ahí y me entendés. No, pero quizás voy a ser cruel. Va a ser cruel. Quizás está mal y voy a ser cruel. A mí, de los pocos mensajes que mando con Pablo Durio, mando una vez, quizás no debería decirte esto. ¡Pum! Pero... ¡Ey! Y quiero que sepa todo el mundo que yo tenía razón y la sigo teniendo en ese mensaje, pero no importa. Quizás no debería decir esto. Pero a veces, cuando se teje una mentira, a veces la mentira se teje sin que nadie sea dañado desde el vamos. Se teje porque no hay verdaderamente otro camino para tomar o nadie se anima o lo que sea. Listo. La mentira se tejió. Para que duela menos, ¿quién cae? El más pelotudo. No seas así. La vida real es así. No seas pelotudo. Si ella vivió un año sin saber que el marido era trolo, amiga, también. No, no, bueno. No, y cinco años hace que están juntos en realidad. Bueno, pero el último año, convengamos que él lo descubrió el último año, supongamos. El último año, hace un año que está con él. Hay que ver de cuándo viene. Claro. No, especulaciones, doctora, aquí a la mesa no, ¿eh? Ah. No, porque acá tampoco. No. Con la banderita de es trolo, no lo toquen. Una cosa. La trolés, la trolés no es mala, pero la maldad sí. La maldad es mala. La maldad es mala. La frase, no. Esa rebrana no la vamos a hacer. La trolés no es mala. Más la maldad sí. Esa rebrana no se imprime. A la marcha todos. A ver. Es que acá, ¿sabes qué pasa acá? No se está viendo el problema de fondo. Una vez más quedamos en la parte superficial. Y el problema de fondo acá es que este guaso dejó el lomito tirado y se viene enoja con la otra zurda que se lo chapa al amigo estando en pedo y él, y él que no come el lomito, ¿quién le va a decir algo? Sí. Te cabe. No, igual para mí lo de pedir un lomito estando, vivimos juntos y te pedís comida y no me decís, vos vas a querer algo. Yo ahí, esa era la dejada. Es ahí donde yo estaba, no te importa. Y en una junta de Pictionary, meter Jägger y que queden todas las tarjetitas tiradas por todos lados y chapen encima de las tarjetitas, eso me puso nervioso. Bien. La parte que menos importaba. La remera no se va a ver, Julián, porque no ayudas al colectivo. No ayudas, también no ayudas. Yo a veces intento, pero vos no ayudas. Este colectivo me frena en base, Julián, también. Quiero decir algo más. No seas malo. Quiero decir algo más. Porque, perdón, acá se acusa de manipulación. Sí hay. Ay, ay, ella pobre y hija de mi vida. Y premeditación. Y alevosía, si querés. Sí, claro. Con dolo. No, no, eso si querés. La carácter es la más grande. Sí, sí, sí. Ahora bien, la manipulación llega hasta un punto que es, yo puedo armar un plan, puedo gestionarlo, puedo traer una bebida misteriosa, etcétera. Ahora bien, hay una calentura previa de ella con Mateito, que fue al sillón y se lo chamó abiertamente, adelante del marido. Y no le estamos cayendo por eso. No, yo voy a decir algo. Para mí, hasta le hicieron gaslighting. Para mí, ella no se lo chapó. No, no al lugar especulaciones. Para mí, él se sentó, ¿me entendés? Y hizo, él sabiendo, la agarró, no, esto, que lo otro, qué sé yo. Y el otro después le dijo, yo te vi si te lo chapaste. Y ella dice, para, yo sí estuve en el sillón. Y no me acuerdo, yo sí. Y es esta. Y cuando te dicen, Lola, Lola, te encontramos sin bombacha, comiéndote una paloma en la Plaza España. No, Florencia, tampoco. Y yo, 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 estoy sin bombacha. Entonces, también. A mí me pasa siempre que salgo, me dicen, te chapaste a alguien en la pista. Y a veces yo estoy tan chupado que lo termino creyendo. Bueno, pero en realidad no pasa. Me parece que acá, si hubo un plan previo de que el otro se hacía y que estaba tomando shots y no los estaba tomando, para que ellos se emborraché. Yo tengo una mala noticia. En esta fiscalía se juzgan los hechos, no las especulaciones. Entonces, ¿qué tal sí? En la fiscalía se especula y demasiado también, ¿eh? Digamos todo. Acá hay hechos. A ver. Acá la única forma de resolver esto es hablar a Carlson Keaton. Así que me voy a sacar a Lesslie con toalla. No, no se puede decir. No usen Lesslie con toalla. No usen Lesslie con toalla después de los siete años, por favor. Sí, tocando el pelirrojo tuerto con el AMI. Y la otra, que es una boluda envuelta. Yo la verdad, que es una boluda envuelta. Una boluda envuelta. Porque es boluda, no es mala. Entonces, en el peor del caso, yo busco una tercera vía. Que la deje, pero que no le rompa el corazón. Porque encima está center acá, anda con el otro, con el mate. Que va a decir, oh, qué desperdicio. Y se va a sentir peor porque la dejan por un guaso. Sí, sí. Entonces, que le diga, digamos, que si quiere se para, pero que no le diga que anda con un guaso. Bueno, pero entonces, ¿qué le dice? Porque él ya hicieron este plan, ¿me entiendes? Supuestamente ella en este momento está en la casa diciendo, Soy lo peor que existe en el mundo. ¿Y sabes qué, Reina? Sos lo peor. No, bueno, Pablo. Hay que dejar de proteger a la gente tonta. No, no. Porque después la gente tonta va y ¿qué hace? Vota. Gobierna. Exacto. No, yo pienso igual. Yo pienso igual que un boludo, boluda, en desconocimiento de su lugar, es más peligroso que lo que sea. Pero no me parece que este fuera el caso. Yo creo que eso podría haber entendido de otro lado, ¿me entendés? Déjame de joder, Florencia. Uno se da cuenta también. Hace un año que él se ve con Mateo solo. Bueno, pero... Él llega a la casa después de sus encuentros. Yo sí. Llega en un estado. No, no. Y en el momento en que él ayudó a hacer el cuadro de Bienvenidos y le pusieron Princesa a la gata, yo ahí hubiera dicho, mi Mario es medio trolo. Pero no sé. Porque, perdón, si vamos a especular, yo quiero abrir la siguiente variante. Quizás él lo intentó otras veces decirle... No, especulaciones no. Y ella usó su falsa ingenuidad para no escucharlo y lo empujó y lo arrinconó para que él tuviera que tomar esta decisión trágica. En realidad, él lo hizo en defensa propia. Este es mi alegato. Tenemos información en vivo del caso. ¿Qué? Porque yo mandé una pregunta que para mí no estaba acá la información y me parecía que era... O sea que no está escuchando. ¿Qué era si es de alguien más del grupo Sabe? Ah, esto complica mi defensa. A ver. Hay una de las chicas que sí. Y ahí están esos grupos. Inmundos. Sí. Cochinos. Pervertidos. Pervertidos. Hay una de las minas que sabe que Mateo y Nicolás hacían esgrimas un año y que la están por dejar a la otra culpándola. Caray, y esa chica... Hay cómplices. No, esto... Hay cómplices. Ya esto... No, no. Esa chica los vio besándose a Mateo y a esa. No importa qué vio, Julio, y lo sabe. Porque queremos saber si fue verdad o no eso. Ah, Mateo... No, 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 eso no sé. Ah, no sabemos. No sabemos. Para mí, no es importante. Julio, está haciendo las preguntas erróneas. Sí, pero vean que vos... La casa es duplexo. ¿Qué importa, Julio? Qué difícil. Casi cualquier pelotude. No te vamos a llevar a juzgado nunca más porque así... La otra chica es de Capricornio. Qué sé yo. Que para mí, la verdad, que para ver cuatro huevos ahí, faltan huevos. No podés hacer ese grado de manipulación a una pobre chica con su gata princesa, con el cuadrito de la bienvenida, con esa cosa asquerosa que hizo de cucha de gato. No, por favor, faltan huevos. Hay que decir las cosas en la cara y cómo son, pobre chica. No, cómo son. Pero yo sí le hubiera hecho una mentira en donde él absorbe la culpa. Vuelvo a decir lo mismo. Basta, Pablo. Y si él lo intentó y ella no lo dejó... Si él se sentó a hacer atrapa con él, sueños con ella. Sí. Y ella no se dio cuenta. Señales, señales. Bueno, pero eso no califica para que le hagan un plan maestro a la pobre con duda. Pero es que a veces es todo lo que queda. ¿Qué es que el tipo llega con un pito en la boca? Para que ella se dé cuenta, Florencia también. Abran los ojos, ¿con quién viven? Tenemos audios. A ver. Yo propongo una solución que en el universo alternativo de Friends, Ross le sirvió para darse cuenta que su mujer era torta. Que es propongan un trío y déjenla a ella de costado, de lado, que ni participe. Dejen de dañarla. Entre ustedes y a él sola se va a dar cuenta y ella va a terminar la relación. Por supuesto, si quiere tomar la opción cagona. Si no, póngase los pantalones, señor, y termine esta relación como se debe. ¿Cómo puede...? Para. Yo tengo un amigo que le pasó eso. No, otro amigo no. No se puede vivir. Y en esa situación es como feo que te dejan de lado. Te van dejando de lado y... Por eso yo no hago trío. Por ahí te caes de la cama, ¿eh? Y después tuvimos que ir al hospital. Tuvimos. Eh, tuvieron que ir al hospital. ¿Puede ser que se cayó? Se cayó, se quebró la pata. Ah. La chica. No, no, no. Así que no, si no van a estar los tres con los tres, no van a estar tríos. Yo seré muy abierta a muchas cosas, pero a mí esas boludeces no. A mí boludeces. Ahora, perdón. Porque puestos a manipular acá, manipularon todos. ¿De qué manera la chica? Manipulo Carolina. Mira, mira, cuando vos sos un adulto y seguís siendo medio pavote, no te podés agarrar de tu propia paves o pavesitud para ir por la vida y ingenuamente como, ay, no veo lo que pasa, no veo lo que pasa. Y cuando pasa algo, ay, yo no sabía qué estaba pasando. Amiga, sos grande, sos adulta. Él dio señales, ¿me entiendes? Le están mintiendo. ¿Eso sabés qué tendrían que haber dicho? Ahí le decía, porque vos te lo chapaste a Mateo en el sillón. ¿Y sabés por qué lo sé? Porque yo también me lo chape esa noche. Y desde ahí te tengo que decir algo. Ese beso me confundió. Está bien. Y te pido mil disculpas. Hubiese seguido siendo una mentira. Sí, pero la carga de la culpa y la responsabilidad la tomaba él. Claro, y ahí va liviana un poquito. Y no la pobre cornuda que va a hacer terapia tratando un caso que no es cierto. Entonces le van a dar herramientas para que pelee una espada en una pileta sola. La invitación de cómo es rar. Está jugando al Marco Polo y nadie le dice Polo, la mina, y no se lo merece. ¿Vos no sos fan de Game of Thrones? Sí. ¿Vos no sos fan de Succession? Sí. ¿Y quiénes pierden en todas esas series? Está bien, Pablo. Los tontos. Pero ¿acaso el amor es un negocio? ¿Es una empresa? ¿Qué tiene que ver? ¿Entendés? No abstalgas el debate. Es un reinado. No, no tiene las mismas leyes que una monarquía, ni tiene las mismas leyes que una empresa. Por eso es un campo de batalla tan desconocido para todos. Las relaciones humanas son todas iguales. Ah, sí. Es una lucha por el poder. Sí. Y acá ella, evidentemente, lo ha perdido todo. No, no te... Bueno. Bueno. Pero también hay ahí un abuso de poder. Entonces, a quién hay que empujar por el risco, a que tiene menos poder. Cuando Cale, sí, que me hubiese gustado que termine de otra manera el tema. Sí. Igual está muy enojada porque le degollaron a la negra divina. Oh, un negrón. Un negrón. Y va y hay un pueblo que le dice, arrodillense, yo los quemo. Y el pueblo dice, bueno, nos arrodillamos. ¡Los quemo igual! Es un abuso de poder. Claro. Es un abuso de poder. Muy buen ejemplo. Un abuso de poder. Sí, Pablo. Bueno, cuando la mujer Lannister, no me acuerdo el nombre, la hermana que se coge al hermano. La reina. La reina. Pero... Cuando está ahí la iglesia y hay un montón de gente inocente. ¡Uy, pobre gente inocente! ¿Qué manda a volar ella? Toda la iglesia con sus enemigos y los inocentes adentro. ¿Y qué hace? Se pone en el balcón y toma un vino. Pero ahí está bien, porque la causa era mayor. Mientras esto pasa, Mateo toma un vino en su casa. Cersei, la causa era mayor ahí. Había que terminar con esas monjas de mierda que te ponían en bolas. ¡Shake, shake! Bueno. ¿Entendés? Y acá que termina con la gente que se hace el inocente. Y acá alguien dice... Ay, chicos, perdón. Te va a poner muy mal. A ver. A mí. Chicos, perdón, pero como mamá gatuna, pregunto. ¿Y princesa? ¿Con quién se va a quedar? No ayuda al colectivo córnugal. Mamá gatuna. No ayuda. No ayuda. Y no le pongan princesa. Es mayor. Y no le digan bebé a las mascotas. Un bebé no es una mascota. Una mascota no es un bebé. Son mejores las mascotas. Ay, por favor. Voy a volver a citar a la barra. A ver. Cobarde, cobarde. Por favor. Son cobardes. Dejen de querer insuos a las mujeres. Háganse cargo de que les gusta el amor. La negra de Eclipse. Bueno, 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 bueno. No me gusta que esta vez se te están tiradas de un lado. Vos sos el tirado de un lado. Y no están abiertos a escuchar razones. Yo voy a citar a la barra. No, otra vez no. No puede ser esta la búsqueda. Porque acá me parece que lo tendría que haber pasado es una dejada limpia. Ni tú ni yo. Se me abrió una publicidad. Ni tú ni yo. La publicidad, Rini. ¿Por qué no tener? Gracias. Sí que suene. Deja porque no me la voy a acordar. Ya está. Ya está. No salió. A ver, a ver. Aparte de cagón turbio. Al borde del delito ahí, ¿eh? Sí. Tiene razón. Porque medio que le alcoholizaron. Le hicieron a propósito. Medio que le hicieron a propósito. Eso de chupar a alguien para chupar. O sea. Nadie. Primero. No, yo también. En la vida real, nadie chupa a nadie. Porque no es que le pusieron algo en la bebida, le pusieron una droga. Le hicieron la bebida oscura. Esta bebida oscura. Y ella dijo, sí, esta es mi bebida. Y empezó, estamos como loca mala. Bueno, claro. Ahora ella es inocente de todas sus acciones. No, ella es boludísima, Pablo. Pero no lo podemos decir así. Hay que empujarla por el barra. Yo iría, yo, yo, yo iría. Porque vire la, de alguna manera, vire la mentira. Y que en la mentira, está bien. Yo no le iría de una a decirlo, ¿sabes qué? En realidad estoy saliendo hace un año con nuestro mejor amigo. No hemos visto esto. Creo que lo vas a destruir. Y no hay nada que ella pueda hacer al respecto. Pero la mentira esta tienen que virar para que ella no sienta culpa. Ok. Bueno. Porque aparte también. Ponele el mañón y se va de la casa. Y ella, él va a estar siguiendo escondidas con el guaso. Y ella va a estar tratando de recuperarlo por un año. Es como liberarla. Liberarla, ¿me entiendes? De eso. De que no pase. Igual. Espadeando el agua. La ciega. La ciega. También abramos una nota al pie. De las mujeres que sabiendo que al chabón no le gustan las mujeres. Sí. Continúa con la insistencia. Que eso existe. Un besito a Laura, mi amiga. Bueno. Que su marido es gay. No, no. Juli, estamos al aire. Estamos. No. No, no, no. No, no, Juli, no. No, no lo podés. Pero estamos al aire. Pero él también lo sabe. Pero ella está bien. Pero no es para que le mande un beso al aire. Juli, hablas después. Ella lo sabe. No hace falta. No hace falta. Lo que yo siento es que hay que virar la mentira. No sé si era la forma de decir eso. Porque siento que a ella es como que es una ciega que le han dado un bastoncito muy corto. Y ella no sabe porque no llega a ver dónde termina. Entonces ella es como, ¿por qué no funciona? ¿Entendés? Y me parece injustísimo. Bueno, pero. Denle un bastón. ¿Y si ella se calienta con lo que está pasando? Ay, Pablo, ese sos vos. Ah, esto puede ser, ¿eh? Ese sos vos, chicos. Pará, y no hay chance de que. No empecemos con las acusaciones personales al aire. Pará. ¿Y Laura? No hay chance de que Nico. Hije de Laura, dice. No, no lo vea. No hay chance de que Nico hable con la Caro y le diga, che, mirá, Caro. Che. Julián no suelta el buce, Pablo. Mirá, Caro, yo estoy con Mateo, pero vos también podés estar con Mateo. No, Julián no empece. Así que vos cuando quieras, lo llamás Mateo y estás con Mateo. Y estamos los tres felices. Esto tiene que ser a rajatabla, Julián. Acá no hay negociación en el medio. Hola, chicos. Yo a ella la entiendo. A mí me pasó una noche de Jagger que termine con dos viejos, una loca y un plumero en el centro del hospital. No, no, no. También no puede ser esa anécdota. Es el Jagger, chicos. No tomen Jagger. Con cuidado. Basta, basta. Es como el Jagger y el baño del patio. Claro, qué, viejo. ¿Qué me da, boluda? Probablemente sí. ¿Me cabe? No creo. No. Es más, Flor, pónete en su lugar. Si el negro caco te gorrea y te mete una mentira, yo creo que te vas a sentir recontrolada. A mí es mal. Antes hay que ir con los verdes. El mejor amigo. Me gusta el hombre. No, porque acá no sería así. Y es él. Entonces, chao. Acá es peor. Si tiene que ser en el ejemplo de mi vida. Si Nardo me dejara por su mejor amigo, me libera bastante. Si Nardo me deja por Julián, sería tremendo. Sí, ahí es tremendo. Ahí es tremendo. Porque es doble el dolor, ¿me entiendes? Es más cercano que pase. Es ahí, ¿me entiendes? Y este es el caso. ¿Cómo es más cercano que pase, Juli? Y sí, vos viste los amigos de Nardo. Bueno, bueno. Bueno. Son rústicos, ¿sí? Son rústicos. Nos escuchan. Un beso grande. Creo que Juli no distingue del aire prendido y del aire apagado. Está en mi casa. Él está en mi casa. Un besito, Nardo. Yo creo que últimamente estamos perdonando a los homosexuales solamente por cuidarlos y por respetarlos. Pero yo creo que del otro lado no está haciendo de la misma forma. No, si acá la remera que dijimos es, la troles no es mala, más la maldad sí. Los trolos no te sacan, no te exime de maldad. De maldad, puede ser malo. O sea, veo que todos mis argumentos están cayendo en saco roto. Bueno, un señor. O sea, ya un viejo. O sea, veo que hablo yo o pasa un carro. Pablo, vos estás diciendo que eso le cabe por básica. Estoy diciendo que ellos han hecho este plan en defensa propia porque han intentado decirle a ella una y otra vez que eran trolos y que ella hizo, ay, ojos ciegos, ojos ciegos, ojos ciegos. Si estuvieran tan abiertos, no hacen todo este teatro. Hubo que planear. Ay, que hubo que planear los menens. Exacto. Hubo que planear. Es el mismo caso. No se podían ir, chicos, porque también le hicieron algo. No me faile. Perdón, perdón, seguimos. Pero, Florencia, votame en el ejemplo que pone entre todos los amiguinardos no suman diez dientes. Mirá, cómo te van a gorrer con eso. Pon un ejemplo más real, hermana. Chicos, ¿desde cuándo? A Pampita la gorrean. ¿Desde cuándo te gorrean con alguien? Es cierto. Dejame de joder. A ver. Chicos, y otra cosa, ¿no? Se pueden juntar los tres, tomar de vuelta esa bebida rara. Y cuando se despierten, ellos dos con el tope de cada uno en la boca, y le dicen, ¿qué pasó? Y te lo acabamos de decir, que no te acordás de nada, y listo. Dejen de hacerle la amnesia a la chica. Basta de decirle, pero si vos ya te habías dicho que vendimos la casa. Basta de eso. Último. Opiniones. Julián, qué miedo. No, yo ya dije. Yo le diría, mira, Caro, compartimos a Mateo. Y bueno, y sea una trieja, sí. No lo pusieron nunca. No era una opción. No era una opción, Juli. Bueno, pero estoy tratando de que nadie salga lastimado. La vida no es así. Pablo Durio. Me voy a indignar. Y como la vida no es así. Me voy a indignar. Yo propongo lo más sensato para hacer en este caso. Sí, no es que es de verdad. Que es, ya ha planteado el engaño, ya ha planteado la manipulación, dicho sea lo cual, bastante exitosa, por otro lado. También era muy facilito. Hay que acelerar. Acordate que haces una ciga con un palo de sushi. Por eso. Hay que acelerar hasta el fondo y que siempre muere el más débil. No, Pablo. Esto no. Ah, ahora te pinta el darwinismo. Que caiga el más débil. Ah, mira vos. Porque no puede ser que ella, con el pretexto de que soy ingenua, soy ingenua, soy ingenua, sea la víctima de esta historia. Hay una persona que ha descubierto su sexualidad hace poco, de grande, que es muy difícil. Era trolo de chile. Y se animó y lo experimentó y lo llevó adelante. Eran mejores amigos, no eran parejas, Pablo. Con todo el sufrimiento, con la culpa, estoy engañándola, pero en realidad me gusta otra cosa. Él pasó un calvario para descubrir quién era. Y el calvario que está pasando ella para descubrir, yo hice esto realmente, yo no, yo me merezco esto. A ella le pusieron un montón de señales adelante, Florencia. Paso que, aparte, ¿qué espera ella? Que venga él envuelto en la bandera con griter en el culo para darse cuenta. Dejémonos de joder. Gente grande también. Encena de guaso atrás de ella. Gente grande. Se ama tener esa boluda en la casa. Bueno. Al final. Yo para mí. Ya que corremos con el tiempo porque la psicopatía. Aparte, perdón. Basta de en este segmento poner por encima la verdad como valor máximo. La verdad no es un valor máximo en la sociedad. Que sigan mintiendo. Mientan mejor. Chicos, les va a dar algo. Mientan mejor. Salió bien hasta acá. Salió bien. Salió perfecto. Mientan mejor. Ya que tenemos tiempo. Imagínate quién la tapidió. Lo ha visto por el son. Es un capo el guaso. Es un sorete. Es un capo. Es un sorete. Que me busqué en Instagram. No van a durar con el guaso. Así te lo digo con lo otro. Ya que él dice, nosotros podemos estirar esta oculta. Este ocultamiento. Ocultamiento. Esta ocultez. Esta ocultación. Esta ocultación. Este ocultamiento que estamos haciendo. Bueno, entonces tenés tiempo para sacarle la culpa a esa chica. Y decirle, mira, Karola, la verdad no fue por el beso. Me vengo dando cuenta que esto me afectó de tal manera porque las cosas no venían tan bien. ¿Cómo que nada, Karola? Sí, pesadísima ella, ya sé. Pero bancatela, bancatela. Y le decís, no, no estoy sintiendo lo mismo. Estoy confundido, no sé qué. Me voy a ir unos días. Sácale la culpa. Sácale la culpa y anda. ¿Por qué le vamos a sacar la culpa si ella tiene la culpa? Tira esa escarapela por donde quieras, pero esa no tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa por no darse cuenta. Déjame de joder. Hacemos el último corte. La gente pregunta por qué no habíamos siempre peleado. Sí, un poco sí. Pero porque también vamos a hacer el último corte. En el próximo bloque, chicos, tenemos ganador. En realidad ya la tenemos. Es una ganadora de la estadía que nos la pasaron de Ay Papacha Nono. Ay Papacha Nono. Ya tenemos a la ganadora, la vamos a anunciar. Y tenemos Dulcor. Dulcor. Sí, mandan. Quiero Dulcor. Al 3513-500-6360. Un audio lindito, así para elegir ganadores. Y si quieren el voucher de Eclipsia Sex Shop. ¿Se acabó el vino? No, nos quedó un poquito. Hacemos el último brindis y volvemos. Y dejen de creer que la verdad es importante en este mundo. Por favor, déjame. Tranquilos todos. Esto no es una pausa. Solo estamos tomando envión para el próximo bloque. ¿Qué estás escuchando? Basta chicos por las sucesos. ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Los mejores productos al mejor precio y el menor tiempo de entrega garantizado. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas, cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Continúan todas las promos y descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Desodorantes Rexona 30% off. Pañales Pampers con tapa 50% de descuento. En octubre, seguimos sumando beneficios en las 10 sucursales de las farmacias del Hospital Italiano. Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas blancas junto con el envase y ahorrá con Retornables. Coca-Cola, juntos en todas. Perfiles Comechingones. Hierro, chapas, caños, cerrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones, PPA y mil productos más. Perfiles Comechingones. Tenemos cuotas simples, 6, 9 y 12 cuotas y crédito mancor, todas las tarjetas. Perfiles Comechingones. Maestro Vidal, 1567. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online. www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Tomalo como quieras de Toro. Toro con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tomalo como quieras. La promo de Toro que más vas a disfrutar. Beber con moderación. Repita su venta a menores de 18 años. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 3513-151-666 o visitanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud, estás en nuestros planes. La moto de tus sueños está en Yumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Yumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón, 3995. Sujeto a promoción crediticia. Se vienen las lluvias. No esperes a que sea demasiado tarde. Marco, distribuidor oficial SICA y Mapey. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marco.com.ar y en las redes como Marco S.A. Teléfono 3518-7257-53. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos. Cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan Mejusto 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-6353-85. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. Desde Mercurio hasta Plutón. Pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta, chicos, por las sucesos. Últimos tres minutos de esta maravillosa semana, chiquis. Tenemos ganadora de la estadía de Ay Papacha. No, no. Ay Papacha, no, no. La señorita arroba caro.mttn. Caro.mttn. Así es, lo ha sacado Ay Papacha con los programitas esos. Así que la van a buscar. Y ellas están en una playa en la foto de perfil. Así que se ve que es una señora que disfruta muchísimo. Qué nivel. Qué herida. Tenemos que entregar Dulcor y las... Esto no sé dónde lo vamos a guardar el bucefalo, ¿eh? Sí, hay que guardarlo bien porque no queda bien que... No da, no da. Entre gente en la radio. No hay vergüenza cuando lo vean en la botella. Guarda la botella de vino, por favor, Julián. Y Eclipsia, a ver. Quiero Dulcor. Me gusta la batata. Marcelo 513. Marcelo 513. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sabes que sí, Marcelo. Listo. Cortito y el pie. Marcelo 513. Para que le saque una foto y no se le queda. Lo viene a retirar por la radio. Claro que sí. Las cabañas no las retiran por la radio, por las dudas, ¿no? Y quiero que sepan que en YouTube, en Suceso TV, hay un mensaje para el conductor y para el invitado del día. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo leo? Léelo. Yo no lo estoy leyendo. Yo estoy en el mensajero. El mensaje es de Nardo Escanilla. No. Ay, 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 ay. Sí, claro. Porque joden ustedes, joden, ¿no? Y arranca diciendo Lola y Julián. ¿Por qué yo? Eh. ¿Por qué yo? Pensé que era Durio y Julián. ¿Por qué nos meten? Nos meten la misma bolsa. Eh. A ver. Lola y Julián tienen que venir a este barrio de rústicos. No. Porque ustedes dijeron que los amigos de Nardo no tenían dientes. Él. Él. No. Él lo dijo. En un momento él dijo como, ¿viste? Los amigos de Nardo. No, él lo dijo. Yo di el ejemplo que a mí me dolería menos que me deje Nardo por el negro caco que por Julián. Y Julián dijo, bueno, pero también lo comparación si no tienen dientes. No. Eso lo dijo uno de gente. Dijiste que tenían menos dientes que una paloma. Sí. Sí. Uno de gente lo dijo. Bueno, y ahora parece que en ese mismo barrio los esperan con cariño para recibirlos a los dos. Yo voy al barrio. ¿De qué me estás hablando? Julián vive en ese barrio. Claro. Sabés todos los albañiles, la gente. Seguimos, últimos, últimos, últimos. Sí, yo quiero lo de la bolsa esa de Duolcor. Soy cordobés viviendo en Chile hace ocho años. ¿Cómo hacemos? Ese año le vamos a mandar una batata por UPS, señor. Una batata a Chile. Ya está, ya se fue. Faltan los, faltan los, bueno, no, sí, no, nos hemos quedado sin tiempo. Pablo, Fede y Manu, ¿pueden elegirme, por favor, a los de Eclipsia? Sí, claro, sí, claro. Porque nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Julián Igna. No, gracias a vos y gracias a los oyentes. Gracias a Eclipsia por ese bucéfalo que, bueno. Y a la vida, Julián. A la vida, Julián. A la vida, gracias. A la vida, al vinito. A la alegría. A la alegría. Claro que sí. Y recuerden. Y a tu amiga Laura, que es pobre. Y a tu amiga Laura. Pero ella sabe. Hoy se enteró que el marido era gay en el aire de la 104.7. Ella sabe. Siempre recuerden que la troles no es mala, más la malda sí. Gracias, Rini Paredes. No, es una buena frase. No, está bien la frase. Gracias, Pablo Durio, que les tiene una invitación para las próximas horas. Así es. Si quieren, si quedan dos horitas más, hacemos contra la gravedad. Y si no, nos encontramos el lunes a la una del mediodía. Para una nueva semana de Basta, chicos. Óyeme. Dame de tu amor. Ajá.